El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis. Y no debió haberse hecho. ¿Por qué brindamos? Porque hoy estamos cortando. ¿Qué estamos cortando? Nuestra relación. Cualquiera puede abrir mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Pedí ayuda. ¿Me contestaron las imágenes? La persona las vio. La persona las vio. Pero ahora me envió un mensaje diciendo vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio. Si yo iba al ministerio salía mañana en los diarios. De esto no se vuelve. Aunque sea mi amigo, ruego que no sea cierto. Pero si es cierto, que paga las consecuencias. Gravísima, gravísima denuncia. Así que bueno, hemos estado de shock que estamos todos. Si fue así es absolutamente detestable solo por una cuestión de respetar las instituciones, la investidura presidencial. Y él resultó un irresponsable, un mediocre, un vago y un violento. Y el que tiene que pedir perdón es Alberto Fernández por haber traicionado la confianza de ella, de haberla violentado también a ella, de haber traicionado a la militancia y a todo el pueblo argentino. Voy a dejar de tomar servicio. Bueno, vale. Te amo. Te amo. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Ahí veo al compañero de garganta profunda. De garganta profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Gracias a Dios, nada debo ocultar. De mi vida personal. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote a una carta de amor. ¿Para qué? Para vos. Ahí hay una foto de una mujer desnuda. Y empiezo a mirar y le juro que estaban esos videos. Yo creo que a esa altura ella estaba como, no sé, adormecida. Porque esto ocurría todo el tiempo. Porque esto ocurría todo el tiempo. Es que a mí no me dejaban hablar. Con cada agravio que cualquiera decía de mí, cualquiera hizo, dijo de mí, lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. La gente no conoce mi trabajo. La gente no conoce nada de mí. La gente no me conoció. ¿Nadie te ofreció ayuda? No. Me voy a la casa, a vivir a la casa de huéspedes. Donde él cada vez que llegaba, abría la puerta así, portazo. Me voy, me quiero ir. No soporto más. Yo he cuidado a este hombre. Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho. De tantas cosas. Que esos videos que aparecieron el otro día, son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. Hola, ¿cómo están? Las 9.03 en toda la República Argentina. No podemos dejar de escuchar a Fabiola Yáñez, quien está angustiada, quien está preocupada, quien está asustada. Hoy vamos a hacer un repaso global de todo lo que se ha dicho y escrito en las últimas horas, pero fundamentalmente centrándonos en la víctima, en Fabiola, quien va a declarar en las próximas horas, quien supuestamente va a decir que las agresiones empezaron entre los años 2016 y 2017 en Puerto Madero, por lo tanto la causa quedará en los tribunales de Comodoro Pi, quien seguramente en esta declaración va a responder todo lo dicho por Alberto Fernández, quien, como es costumbre, y lo vamos a hablar con Emi Dana, con la psicóloga que nos ha visitado el viernes pasado. Hola, Emi, gracias por estar aquí. Hola, Angie. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Respecto de la negación permanente del expresidente Alberto Fernández, respecto de todo lo que pasó, o habría pasado, vamos a hablar así, ¿no? Por ahora, de lo que dijo y de lo que no dijo Fabiola, de los nombres que omitió de las personas que tenían a cargo un departamento, un ministerio, supuestamente para defender los derechos de la mujer y que no estuvieron detrás de ella, quienes le decían, esperá, esperá un poquito, ya se le va a pasar conociendo los rasgos, según han descripto los que conocen a Alberto desde la tarea de los psicólogos como rasgos psicopáticos. Bueno, de todo eso y mucho más, porque vamos a repasar también, fragmentariamente, lo más importante. Y vamos a empezar, si ustedes quieren, con cómo fue hablando Fabiola en esta nota que realizó frente a Tati Shapiro. La verdad que hay que felicitarla. Muchísimo mérito. Por este material. Y hoy va a estar hablando también Claudio Sabó y un factotum para que nosotros hoy podamos conocer la realidad de por qué hoy estamos hablando de Fabiola Yáñez en el contexto de lo que era una investigación por corrupción. Corrupción que Alberto Fernández negaba en el final de su gobierno, jactándose, diciendo que se iba sin un hecho que lo manchara. Bueno, de todo eso y mucho más, pero empezamos repasando los dichos más importantes de Fabiola. Era acoso. Todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. Una cuestión vinculada a, no sé, los enfermosos. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. ¿Te fuiste aislando de tus vínculos? Sí, porque solamente, porque no podía ir a un restaurante con mis amigas. Vimos que sufriste violencia física, ¿sufriste otros tipos de violencia? La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses, y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso, eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo, si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante dos meses? Fue lo último, fue lo último que esta persona hizo. Si yo entiendo bien, Alberto Fernández, expresidente, tu expareja, te amenazaba concretamente con suicidarse. Sí, concretamente con suicidarse. Más reiteradas veces. ¿Sufriste algún tipo de violencia sexual? No puedo, no, no, no puedo hablar de esas cosas. ¿Me contás qué quiere decir que te golpeó durante tres días? No puedo hablar. Eso está dentro de la causa y dentro del secreto sumario no lo puedo decir. Por la fecha del chat y la fecha en que conocimos tu embarazo, todo indicaría que esto fue cuando vos estabas embarazada. En realidad lo peor fue el último año cuando me voy a vivir a la casa de huéspedes. Eso sucede ahí. ¿Francisco ya había nacido? Sí, claro. Y vos te vas con tu bebé a la casa de huéspedes. ¿Por qué? Sí. Bueno, te imaginarás por qué. Tenía que salir en pantuflas y este bata e irme a la casa de huéspedes. ¿Te sentías en peligro? No, pero no soportaba más. ¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? En julio, más o menos, cuando dije que, cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba a otra casa, si yo me iba de olivos, iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba, abría la puerta, pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. ¿Estamos? Y yo ahí viví con mi hijo. El último tiempo, bueno, cuando también hay otras personas que salieron a hablar, que hablaron de secuestro. Lo que sucedió fue que yo desde ese día dije, yo me voy, me quiero ir, no soporto más. Bueno, licenciada Emidana, ¿qué tal? Buen día. A ver, cuando, ante las preguntas, una persona dice, sobre todo con estos casos, ¿no? De violencia de género, no puedo hablar. Es un sí, pero me comprometo. Digo, porque cuando es, no es. Mirá, no, eso no pasó. ¿Cómo debemos interpretar cuando la periodista le pregunta sobre la violencia sexual o si le dio tres palizas seguidas durante tres días y ella dice, no puedo hablar? Claro, ella dice, no puedo hablar, por secreto de sumario o por el convenio con el tema del video que, digamos, del video que tuvo que filmar. Sí. Pero no dijo en ningún momento, no, eso no sucedió. Ajá. Ni dijo tampoco, está diciendo, no puedo hablar. Durante mucho tiempo ella tuvo que callar y seguramente tiene que elegir cada una de las palabras que utiliza, en este momento sobre todo porque es una mujer, digamos, pública, donde sus palabras son analizadas minuciosamente, donde cada gesto, cada cosa, digamos, pasa por el tamiz de la crítica. Es un modo de hablar también la gestualidad. En un momento, Tati Shapiro le pregunta por la violencia sexual y ella baja la mirada. ¿Eso es una manera de responder o no? Además dice, no puedo hablar. Tampoco dijo, bueno, en ese caso no, en otros casos sí. Digamos, dijo, no puedo hablar. Con lo cual, en realidad todavía no sabemos muy bien, la justicia tendrá que expedirse en base a todas las pruebas que cada uno aporte, pero, digamos, pareciera que la cosa es como más compleja todavía. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que hay mucha gente, que sí tendrá que hablar, ¿no? Gente que fue testigo, gente que se va a ver comprometida, gente que desde el punto de vista, si se quiere, psicológico, también fue forzada porque dicen que los dichos en la residencia de Olivos es guarda con hablar porque perdés el trabajo. Había muchos presionados. Sí, sin duda que esto, a ver, no comienza y termina con Fabiola. Esto es como, por supuesto, por el entorno, por todo lo que estamos escuchando, cada día se descubre algo nuevo y sí, habrá que seguir. Esto es como, bueno, como la punta de un iceberg donde en realidad comenzamos a ver las cosas que suceden. Ahora, imagínense si esto pasa con Fabiola, con las herramientas, porque si bien es verdad que el presidente tiene herramientas para hacerla callar, también ella, siendo una figura pública, podría tener como acceso a lugares o lo que fuera, sin embargo, se sintió totalmente inhibida, totalmente paralizada. Entonces, pensemos en todas las mujeres que en realidad no se animan, no se atreven y que en realidad son víctimas de abuso y de acoso, ¿no es cierto? Claro, que también, a ver, digo, me parece que están en igualdad de condiciones respecto a la vida que les tocó, que por supuesto no la eligieron. Entiendo que quizás Fabiola no tenía a dónde ir y a dónde recurrir. También entiendo que las mujeres violentadas, mujeres que han caído en pobreza durante el gobierno de Alberto Fernández, estaban también desamparadas. Digo, ¿hasta qué punto una mujer golpeada es menos importante porque no es la primera dama, no? Sí, en realidad todas, por supuesto, cuando se dice ni una menos. Lo que pasa es que los femicidios siguen, digamos, no han disminuido. El año pasado ha habido 250 mujeres que han muerto por femicidio directo y este año ya van más de 150, digamos, mujeres que han sido asesinadas, en realidad, por sus parejas. Entonces, a ver, esto me parece que es un dato a tener muy en cuenta y hacer prevención o trabajar en la prevención para poder trabajar en la prevención del machismo, trabajar en la prevención de todo lo que significa la posesividad, esta sensación de dominio, ¿no? Y la parálisis y el estado de indefensión en la que estas mujeres, no importa si están realmente, si son humildes o no humildes. A veces, digamos, no depende de eso. Pueden tener una excelente posición económica, pueden ser profesionales inclusive y en realidad sentirse como imposibilitadas de declarar, imposibilitadas de hablar. Se sienten totalmente acosadas e inhibidas en lo que es su expresión, absolutamente inhibidas. Ahora vamos a seguir. Preparame la segunda parte, ¿no? Bueno, pero Alberto Fernández también habló. Entre todo lo que dijo al portal de Horacio Bervis, que el cohete a la luna, que todavía la nota no puede ser publicada en su totalidad antes de que no se publique la de... El diario El País. El diario El País, que también la directora del Departamento de Género aconsejó no publicarla. Atención con esto. Al principio decían que no se publicaba la nota porque tenían que tener la otra parte, la contracara. Una vez que Fabiola habla, en teoría se podía publicar esta nota, pero hay motivos que hacen que el diario El País diga, esta nota me parece que no puede ser publicada. A ver, tanto que Alberto Fernández levantaba el dedo, hablaba con mucha injundia, a veces casi con agresividad, esos rasgos que estamos describiendo. Cuando él habla, dice, nunca más... Usted qué ve hoy, ¿no? Con el diario del lunes. Claro, con el diario del lunes todo se resignifica. El dedito y esa forma agresiva de hablar. Claro, tiene un estilo que es así como, digamos, imponente, imperativo, que claro, se resignifica a posteriori. Como también Fabiola resignificó a posteriori muchas cosas. Por ejemplo, ya dijo que una vez que vio el tema, cuando tuvo que repensar los golpes, cuando tuvo que repensar lo que le pasó, ahí es como que tomó conciencia y realmente se dio cuenta de la magnitud de lo que le estaba pasando. Este estilo de... Lo mismo, por ejemplo, a veces pueden utilizar el me mato o el te mato. Claro. En realidad, digamos, no hay mucha diferencia, porque en realidad son amenazas, son actitudes que lo que denotan es, bueno, esta cosa de inhibir al otro y de no dejarlo, por supuesto, digamos, actuar. Si me mato va a ser por tu culpa. Seguro. Vamos a otro corte de Fabiola. Ella habló, hasta donde pudo hablar, habló de la violencia que supuestamente ejercía Alberto Fernández y también del tema infidelidades. Yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. No lo vas a decir vos, lo digo yo, estamos hablando de los videos con Tamara Petinato. ¿Vos ya los habías visto? Sí, claro, porque los encontré en el teléfono de mi hijo. ¿En algún momento fueron un problema en la pareja las infidelidades? Claro que sí. Había un teléfono que no se utilizaba, un teléfono cuadradito que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono, un día, volviendo de Chapalmalal, para que el nene estuviera tranquilo, le poníamos música y le damos el teléfono. Y ya el nene, al año, al año y medio, ya sabe cómo se maneja un teléfono. Y mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono, me dice, Fabiola, ¿qué es esto? Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Claro, que obviamente le habían enviado a él. Empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos. Yo creo que a esa altura ella estaba como, no sé, adormecida. Porque esto ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones. ¿Esas imágenes que encontraste eran de mujeres que conocías? Personalmente no las conozco. Algunas sí. Sí, claro. Públicamente sí. O sea, las identificaste. Sí, claro. O sea, hay mujeres famosas en ese material. Sí, claro. Y recibía cosas todos los días. Las mismas me las mandaban al teléfono. ¿Las mujeres? Sí, muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono. ¿Qué te decían? Información acerca de... Cuando yo le mostraba las cosas, él decía que era una broma. No, primero que lo negaba. Después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle ¿Qué es esto que está en el teléfono del nene? Me dijo ¡Ay, no! Eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada. Y eso fue una broma. Y bromea con todo el mundo. Eso no es una broma. Me estás subestimando de la manera que me estás subestimando. Y igualmente no hice nada. No hice nada. Porque lo único que quería era irme. No quería saber más nada. No me importaba ya ni discutir con él. Me quería ir. A ver, doctora. El orden que da Fabiola Llanes respecto de su padecimiento y cuando le preguntaba al expresidente es negación. Después lo asumía. Después decía que era una broma. ¿Y las palizas podían llegar a venir porque lo descubrieron? No necesariamente. Uno intenta a veces encontrar un argumento para la paliza. No estoy justificando nada. Estoy intentando entender la psicología de hombre. Esta cara que estamos conociendo. De este hombre, como dice Fabiola. ¿Dice este hombre porque ya no es revulsivo nombrarlo? Sí, ya ni siquiera quiere decir ni mi ex marido, ni Alberto, ni nada por el estilo. Sí, este hombre, digamos, como distanciándose sin duda. También es verdad que no se necesitan argumentos porque las mujeres en general golpeadas están todo el tiempo pensando qué dije, qué hice, qué palabra, qué lo hirió, qué lo mortificó. Como que se culpan. Claro, que algo disparó esa violencia. En realidad no pasa por exactamente qué disparó la violencia porque son violentos. Entonces, apretar cualquier botón sirve para que el impulso aparezca y la violencia se expresa. Doctora, este fin de semana se habló políticamente sobre esto de que Fabiola esté viviendo en otro país. Yo lo voy a preguntar desde el lado psicológico, la voy a correr del lado político. ¿Es fundamental, es importante o es contraproducente que se haya convertido en una paria social? Porque no solamente se alejó de los suyos ya de primera mano yéndose de su provincia, sino que ahora está a 10.038 kilómetros de distancia considerando que en la causa dicen que Alberto Fernández no puede acercarse a 500 metros de ella. Yo imagino que, por supuesto, no es fácil vivir. Es dificilísimo vivir fuera de su entorno. Es dificilísimo. Pero, a ver, siempre es el mal menor. En realidad debe tener tanto miedo, tanto miedo a lo que es una estructura de poder, a cuáles son las posibilidades de acceso. Por algo ella habla de los inhibidores que le han puesto, que no podía arrancar el auto. ¿Cómo vuelvo a mi casa? O sea, yo escuché la entrevista y realmente aparece con mucha angustia, con mucha, digamos, como que esta es la angustia que muchas mujeres tienen. La distancia le permite sentirse un poco más preservada. Por supuesto que no alcanza la distancia, por eso pidió refuerzo o cambio de custodia. De custodia, sí. Pero en algún momento esto se tendrá que normalizar, pero me imagino que esto es mientras tanto. O sea, yo tampoco voy a hablar del aspecto político, no me corresponde, pero desde el aspecto psicológico, las mujeres necesitan sentirse aisladas y protegidas. O sea, el aislamiento quizás en este caso la protege más. Bien. A ver, en unos minutos vamos a hablar con Daniel Félix, el doctor Félix, que es cirujano plástico, porque entre toda la negación que hizo Alberto Fernández, dijo, lo digo textual, el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas. Ahora vamos a hablar de todo esto, pero le doy la bienvenida a Carlos Estione. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Guille, querido, un gusto estar nuevamente. Un saludo a todos los amigos que nos están mirando en casa. Presten atención, Guillermo. Esta es información oficial, ¿sí? Sí. Información pública, así se dice. Y oficial de Casa Militar, que tiene en cuenta los ingresos, en este caso, a la Quinta de Olivos. Ajá. Y acá salimos un poquito del tema de Fabiola Yáñez y nos vamos a meter en trazar, por lo menos, un perfil como el que estamos intentando de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque se resignifican un montón de situaciones. Casa Militar, Dirección de Seguridad, Residencia Presidencial de Olivos. Síganme con las fechas, por favor. 11 de junio de 2020. Plena pandemia, todos adentro. Pleno confinamiento firmado por Alberto Fernández. ¿Y ya había pasado la fiestita de cumpleaños? No. Todavía no. 14 de julio. Claro, tal cual. Faltaba un mes y pico. Bien. Pero acá empezamos a trazar un perfil. Está muy bien la pregunta. ¿Ya había pasado la fiestita? No todavía. ¿La fiestita de cumpleaños? Sí. Tal vez. Fíjense, 11 de junio. Vito Velo, A.L.K. Eduardo Valdés, Moroni, Buge, el querido Víctor Buge, el fotógrafo tradicional. Oficial, el fotógrafo oficial. ¿Te acuerdas que lo habían rajado para poner a alguien de la cámpora? Alberto Fernández fue el único que lo maltrató y Buge nos dijo acá en una nota el año pasado que estuvo un año y medio deprimido por primera vez porque un presidente lo había hecho a un lado. Víctor Buge, una eminencia. Un señor muy querido. Bueno, ¿pero qué quiero mostrar? 11 de junio. De Pedro, reuniones, reuniones, ¿sí? Ahora, siempre sabemos que Alberto arrancaba a las 11, más o menos, ¿sí? A las 10 y media, a la una, a la una. Un montón de reuniones en plena pandemia. La siguiente, Meli, por favor. Fíjate ese día lo que fue. Sí. ¿Sí? Un, la Argentina prendía fuego con el COVID, la Argentina prendía fuego desde la economía, ¿sí? Todos, ¿sí? Es mujer, Vilma Ibarra. Vilma Ibarra. Ajá. 20, Kulfas, todo, hasta, mirá, hasta las 8 y 10, 8 y media de la noche, 9 y cuarto de la noche, ¿sí? Hasta acá, empresarios, ministros, gente que es lo que, a ver una cuestión u otra, podían ir a verlo. Primer mandatario, nos encerró a todos, la que sigue, Meli, mirá, estamos trazando un perfil, 11 de junio, perdón, 11 de junio laburó un montón. Sí. El 12 de junio, se empezó a preparar. Naranja, sin novedad. No había nada, o sea, no había nada, ninguna reunión. No había ninguna reunión el 12 de junio, se empezó a preparar. A preparar, qué significa eso, Carlos. Vamos a la siguiente. El 13 de junio. Sí. Nada. Vos me podés decir, sí, bueno, trasladó todo a la rosada. Ajá. En Olivos no hubo ninguna actividad. Pero perdón, Carlos. 12 y 13 de junio se seguía preparando. ¿En esos registros no aparece también la gente que entra a trabajar? No, en estos no, porque estos son registros que van directamente vinculados a una reunión con el presidente o con alguien del Ejecutivo. Algo, eso, iba a preguntar eso. 12 y 13 de junio, sábado y domingo respectivamente. Sí. Ok. Descansó. Bien. Porque se preparaba para la gran fecha, que era cuándo. El 14. El 14 de junio. A ver. ¿Qué pasó el 14? Juan Basterra primero. Ginés González García después. Pero ojo, eh, a Basterra a las 10.45, que es cuando más o menos arrancaba. Sí. 4 y 45, Ginés. Ajá. Y a las 7 de la tarde, Tamara Pettinato con su amiga Janina Venturini. Sí. Ginés, ministro de salud, antes todavía de que conociéramos el vacunatorio GATE, exactamente. Sí. Bien. No pasaba nada en el país. ¿Tenés una, te mandé una etapa de diario, una primera plana de diario? No, eso es lo siguiente. O sea, el lunes, perdón, Carlos, el lunes, lunes 14 de junio, estaba arrancando así, 10.45, una reunión con, hay en jefatura con Basterra. Sí. Ginés que viene a la tarde. Cinco menos cuarto de la tarde. Claro. Y después, Tamara Pettinato, Janina Venturini, que se van todos a la misma hora. Comparten reunión con Ginés. ok. Lo más probable, Guillermo, es que hayan salido los tres en un solo vehículo. Porque cuando la hora es así, es porque salen todos en un mismo vehículo. Ajá. Pero bueno, lo que quiero mostrar para tratar de trazar un poco el perfil de quién fue nuestro presidente durante cuatro años. Seguimos ahora con las otras placas. Meli, vos me decís. Mirá, presten atención, y sobre todo fechas, dale. Perdón, algo para decir. La reunión más larga, supuestamente, es de dos horas y media, con Ginés, Venturini, y Pettinato. Toda la lista de reuniones que vos mostraste antes duraban 15 minutos. Media hora, 40 minutos. Bien, pero era un tema importante, se ve, para estar tres horas. Dale. Y ahí sí, repuso energías. Bien. Y ya el 15 de junio, otra vez, a las 7 de la mañana, no, no es 8 de la mañana, ¿qué hora dice ahí? 2.30 pm. Ah, 2 y media de la tarde. 2.30 pm, primera reunión. Primera reunión, y arranca ahora sí, suponemos, a descansar, será, porque las otras reuniones serán de trabajo, supongo. Con Belis, Kervi, Tobel otra vez, Martín Guzmán, gente toda, que no tenía ningún tipo de injerencia en el gobierno, Vilma Inbarra, la mano derecha, Alberto Fernández. Los tres primeros entran a las 14, a las 2.30 pm. Sí. ¿Tabes lo que marcás? Sí. Mirá, a Belis, con Belis fue el que más, con el que más estuvo reunido, pero mirá, a Martín Guzmán, nada menos que a Martín Guzmán, lo recibió a las 3, y a las 4.30 ya lo despachó, iba a decir, pero no, lo despidió. Sí, pero para que se entienda un poco, 2 días antes no hizo nada, el 14 la reunión con Petinato y su amiga, con Ginés, y el 15 arrancó de vuelta a trabajar, siempre en un horario de tarde, más bien tarde, arrancamos nosotros más temprano con lo que arrancaba el presidente. Tenemos otra más, ¿no, Meli? Perfecto, esta es la última. Después, ¿lo querés hacer ahora? Porque hay... Bueno, ahora presten atención, volvemos al tema Fabiola. Doc, quiero que vos también me prestes atención para entender cómo a una mujer le puede afectar su psiquis, la situación en la que vivió. Pone... Esto es oficial, ¿eh? Sí, sí, sí. Poné el certificado. Unidad médica presidencial, ¿eh? Porque uno dice, oye, los médicos no sabían nada, no, atienden al presidente. No, no, no. Todos, perdón, Carlos, todos sabían lo que pasaba. Bueno, está bien. Todos, para no simplificar, la mayoría sabía lo que pasaba, la mayoría quería cuidar su trabajo, se sentían amenazados, y Alberto en ese momento no solo tenía el poder presidencial, sino que además las encuestas lo daban como... 80% de imagen positiva. Que no son datos menores en este contexto. ¿Por qué arrancó con unidad médica presidencial? Porque se decía, no, pero la unidad médica atiende al presidente, no, la unidad médica atiende al presidente y todo su núcleo familiar. Sí, claro, Bueno, 23 de septiembre de 2021. 23 de septiembre de 2021. De manera oficial, se informa que la primera dama, Fabiola Yáñez, se encuentra cursando la décima semana de su embarazo único. Esto es una cuestión técnica, ¿no? Sí. Su estado de salud es bueno y bajo estricto control... Bajo estricto control médico. Estricto control médico. ¿Control de qué? Sería la pregunta. Desde la unidad médica presidencial se brindará toda la opinión pública, bla, bla. Atentamente firma. 23 de septiembre, estricto control médico. Dame la... Sí. Dame la fecha. Si no querés mostrar... A ver. Otra. Casa militar. Seguimos en la misma línea, ¿sí? Sí, sí. Anuncia en el embarazo de Fabiola 23 de septiembre, dije. Sí. 23. De 10 semanas, o sea, debería haber quedado... Casi tres meses. Debería haber quedado embarazada la segunda semana, la tercera semana de julio. Gracias. Acuérdense de ese dato. Quedó embarazada la tercera semana de julio. Sí. 23 de septiembre, anuncian el embarazo. 30 de septiembre, mismo año. Casa militar, dirección de seguridad, residencia de Olivos. Ingresan. Federico Saavedra, director de la... Unidad médica. Unidad médica presidencial. Ok. Y los otros dos, ayer daba la información nuestro compañero Gonzalo Prado, Antonio Cataño y Hernán Jensen, obstetra y médico especialista en toxicología. Ajá. Van a las 10 de la mañana a los 3 y se retiran 11 y media. Control estricto. Sí. Ahora, presten atención a esto. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Fabiola Yáñez recibió una golpiza estando embarazada. ¿Qué fecha dice acá? No la llegamos a ver a pleno. 13 de agosto de 2021. Muestra el hematoma debajo de su axila y el ojo morado. A la una de la madrugada, Guille. Perfecto. 13 de agosto de 2021. Sí. ¿Qué publicó el diario La Nación que como exclusiva había dado en ese momento la fotografía? La famosa fiesta. Conmoción política por la foto de un festejo en Olivos en plena cuarentena cuando Alberto Fernández levantaba el dedo y nos decía a todos lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Y ahora, lo que toma importante relevancia es cuándo lo publica el diario. ¿Qué fecha dice ahí arriba? El 13 de agosto. ¿Cuándo recibió esa golpiza si es que esta foto la envía el mismo día? ¿Es casualidad esto? A ver, si nos ponemos a analizar los dichos de Fabiola, su gana de denunciar, todo lo que ella todavía no dijo, nada es casualidad. Bueno. Si no, estamos hablando de causalidades. ¿Por qué? Y me tomo de declaraciones que hizo Fabiola Yáñez que le imputaban, la acusaban permanentemente desde esa foto y la fiesta de Olivos de que por eso había perdido las elecciones legislativas de este mismo año, de 2021. Exactamente. No voy a decir el adjetivo que pienso. Una cara durez. Sí, canallada. Pero hay dos cosas acá. Hay dos cosas. Y por qué la gente, no me quiero ir de esto, pero quiero un paréntesis. ¿Por qué hay mucha gente, entre ellas la vicepresidente, no empatizan con Fabiola Yáñez? Porque Fabiola, en vez de decir qué cagada me mandé con esto, le pido disculpas a toda la gente que no pudo enterrar a sus seres queridos o la culpa fue mía, yo le dije y Alberto me dijo sí, hagamos tu cumpleaños. No, Fabiola se hace la que él podía, no podía. Entonces, por eso también hay mucha gente que no empatiza en este caso con Fabiola. convengamos a lo Carlos, la foto no ayudó en el contexto de la bronca que tenían los argentinos de los que no podían visitar. No ayudó porque fue tomada, porque ese evento existió, no por la foto per se. O sea, no ayudó porque hicieron una fiesta y se sacaron una foto. Claro. Porque si yo me pongo a hablar de la pandemia, hay gente que se reunió. Lo que pasa es que teníamos tanto miedo que no nos tomábamos una foto. Es verdad. Y además te agrego algo, la bronca es no por el arrepentimiento y la toma de conciencia, sino porque los descubrieron. Claro. Está claro. Por si no, no nos hubiésemos enterado. Si una colega de la nación no lo hubiese mostrado, no nos hubiésemos enterado nunca. Doctora, ¿cómo actúa la cabeza de un violento cuando siente que fue la mujer la que le hizo perder la elección? Bueno, esto es como muy delicado porque en realidad no sabemos si perdió la elección por eso. Él también fue parte. A ver, acá no hay nadie que esté libre de pecado que tire la primera piedra porque, digamos, acá Fabiola dice que ella no organizó nada. O sea, todas estas cosas son, claro, son para ir. El secreto está en los teléfonos. La verdad que me parece que hoy los teléfonos son la clave de muchas cosas. A partir de los teléfonos se va a ir como descubriendo quién invitó, de qué manera, cómo se hizo, cuándo se hizo, Lo que pasa es que eso no sé si se va a poder investigar. Pero la justicia tiene el teléfono. Sí, pero no va a investigar quién organizó esta... No sé. No, no, pero hay mucho miedo por todo lo que dispara... Absolutamente, se ramifica muchísimo. Hacia gente de los distintos poderes. Yo quería preguntarle a Carlos, Carlos, el presidente, estoy tratando de entender tu razonamiento, ¿el presidente sabía que esa tapa iba a ser del día siguiente y en un ataque de ir a la madrugada se agarra contra Fabiola y por eso la golpea? Es una excelente pregunta. Yo diría que es una hipótesis. Esa es la pregunta. Yo te... Perdón, yo te puedo decir algo porque he hablado con colegas del diario. Alberto le avisan. Claro que sí. Alberto le avisan. Alberto sabía. Alberto sabía todas las tapas del día siguiente. Alberto sabía que la bomba estallaba. Angie, querida, te pido que me reiteres la fecha en la que conjeturamos pudo haber quedado embarazada Fabiola. La tercera semana de julio te diría unos días después de la fiesta de Olivos. 13 de julio, 14 de julio, esto fue el 13 de agosto. Un mes después de que según el... ¿Querés volver a ponerlo? El certificado de embarazo. Un mes después, por esta fecha, el 23 de septiembre dicen que Fabiola iba casi por el tercer mes. Y según la propia denuncia de Fabiola Yañez, ella fue golpeada por Alberto Fernández no una vez, varias veces en esa fecha de agosto. Quiere decir que ella ya estaba embarazada. Y déjame sumarte a algo, Carlos. Lo que entiendo es que Fabiola Yañez queda embarazada por un tratamiento. Porque durante mucho tiempo venían buscando. Entonces, había una conciencia de embarazo. Cuando uno hace tratamiento, por lo general los estudios, no es que se le puede haber parecido imperceptible, no sabía que estaba embarazada. Ella tenía plena conciencia de ese embarazo, con lo cual Alberto Fernández también lo sabía. Está muy bien lo que marca. Está muy bien. Y fíjate cómo las defensas... No sé si tenemos algún... textual de Alberto defendiéndose, pero Alberto Fernández... Tenemos tres que son los más importantes. Ahora, uno de ellos lo vamos a hablar con el doctor Félix, que es el tema de los golpes. Porque yo quería decir esto. Alberto Fernández se defiende diciendo yo estuve en pareja 20 años con ella, 40 años con otra, y nadie nunca me denunció, nunca pasó una situación así. Está bien, hay gente que también mata por primera vez, ¿eh? No es que... Eh, yo maté... La defensa que hizo fue si yo no maté nunca antes, ¿voy a matar ahora? Bueno... Siempre hay una primera vez. Me meto en una de las defensas que... Esto, reitero, va a ser publicado en el portal El Cohete a la Luna, pero algunas cosas trascendieron, y le pregunto, doctora, ¿no? Porque volvemos al negacionismo pleno. Alberto Fernández dijo que Yáñez lo llamó y que había recibido un ofrecimiento de 3 millones de dólares para denunciarlo y le preguntó qué le ofrecía él. O sea, según la visión de Alberto Fernández, no es que Fabiola está sufriendo, sino que esto es un tema de plata. Yo creo que... A ver, todo esto se va a ir dilucidando porque nosotros, por supuesto, que tendemos a empatizar con Fabiola y con cualquier mujer que pasa por situaciones, digamos, de maltrato, sin ninguna duda. Ahora, ¿cuáles son los pormenores? ¿Cuáles son las cosas que de repente aparecen? Si hubo un pedido de dinero, si no lo hubo, si en realidad esto fue vivido como extorsión o no, todo eso en realidad todavía está por verse. Yo creo que es como arriesgado decir, a ver, ¿cuáles fueron los móviles? Pero nada, absolutamente nada, nada justifica pasar al acto de esa manera, nada justifica pasar al acto. O sea, porque si no, es como, yo siempre digo, el maltrato no se interpreta. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, le pegó porque lo molestó, le pegó porque le dijo tal cosa, en realidad, o la tiró del balcón porque, en realidad, no se interpreta, ¿qué significa? Significa que no hace falta buscar las causas porque de alguna manera uno termina como tratando de entender por qué lo hizo. Claro, claro. Ahora, un interrogante, perdón, un interrogante que tengo que ahora lo vamos a dilucidar, tiene que ver con que a las mujeres embarazadas no se le hacen tratamientos estéticos invasivos porque no se sabe cuál es la influencia que puede tener, por ejemplo, el ácido butolínico que es el botox, el famoso botox que es marca, sobre el embrión o el feto. Entonces, estaría bueno desandar porque me parece que si esa es su defensa, a lo mejor no le va a servir de nada. Ahora lo vamos a hablar con el doctor Félix, pero antes como preámbulo, Carlos, dame otra justificación, otra negación de Alberto Fernández. Es irrisorio hablar en estos términos, pero ante la evidencia de la imagen, Alberto Fernández, recuerda que primero Alberto Fernández dijo no, es todo mentira, es todo mentira, ¿sí? No existió. Ahora, aparece la foto, sigue diciendo es una vaca, le dicen ladra, le dicen Bobby, tiene cuatro patas, mueve la cola, dice es una vaca. El hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas. Y te agrego algo, ahora doctora, eso lo dice ahora, ¿no? En frente a Averbisky, pero cuando Fabiola, implorándole que no le pegue más, a través de los chats, le dice, no puedo seguir así, me golpeas todos los días, algo más o menos así, ¿qué le responde? Él no le dice, pará, ¿qué estás diciendo si nunca te golpeé? ¿Él qué pasa? ¿Se victimiza? No lo niega nunca, dice, no puedo respirar, me estás haciendo muy mal. Digo esto doctora, porque si esto no hubiera pasado, lo primero que uno contesta es, ¿qué estás diciendo? Absolutamente, y no solo eso, sino que cuando él intenta dar una explicación al hematoma, está afirmando que el hematoma existe, o sea, está dando lentidad al hematoma, no está diciendo, a ver, te pintaste o hiciste cualquier cosa, está como intentando justificar, claro, cuál es el motivo del hematoma e intenta encontrarlo en algún tratamiento estético. Cuatro días antes había dicho que no existía, ¿eh? Por eso. Tal cual. Doctor Daniel Félix, cirujano plástico, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bien, a ver, en principio lo que ve usted, que es el especialista, y si es que a través de una foto uno puede corroborar o no, fehacientemente, que se trata, o de un golpe, o de alguien que está simulando un golpe, maquillándose, etcétera. ¿Qué ve usted? La verdad que no, maquillaje no parece para nada, ahora, si es por un golpe, si es por otra cosa, por supuesto que no se puede aseverar, pero, a ver, maquillaje no, porque inclusive si vos ves arriba el hematoma tiene un poco de coloración verde que se nota, y medio amarillo, que se nota que está abajo de la piel, en el del ojo, y esto ya te está indicando que es una lesión de más o menos 15 días, por lo menos. A ver, eso es importante, doctor, perdón, lo que tiene, poneme la del ojo, es producto de una trompada directa al ojo, y que el hematoma fue bajando, y según su sabio entender, han pasado más o menos 15 días, o sea que lo ha tenido mucho más hinchado. Claro, por supuesto, eso es lo primero, cuando una persona recibe un golpe para tener ese tipo de hematoma, las primeras 48 horas el ojo se pone, digamos, la piel se pone roja y se inflama, y recién toma esa coloración así tan oscura y verde amarillo hacia arriba a partir de los 15 días. Ajá. Le pregunto esto porque dice que Fabiola se sacó, o le sacaron una foto cuando tenía el ojo a las 48 horas, que debe ser mucho peor, ¿no? Es como cuando ya directamente está cerrado. Claro, ahí es cuando más inflamado está, y de ninguna forma eso es por un tratamiento de medicina estética porque nunca ni con la aplicación de Botox ni con eso ni con toxina botulínica ni con ácido hialdrónico se va a hacer un hematoma tan grande salvo con una cirugía y se nota que no hay ninguna sutura ni ningún punto, así que eso quedaría totalmente descartado. Yo la verdad no sé, te va a decir un golpe, no sé con qué, por supuesto, pero se nota que es una lesión que pasó más o menos 15 días atrás de la foto. Ahora, lo que no entiendo, doctor, es cómo Alberto Fernández arriesga una declaración de estas características a sabienda que los especialistas como ustedes van a salir a cruzarles y a decir, no porque sea Alberto Fernández sino porque está mintiendo en virtud de la experiencia que tienen ustedes como cirujanos plásticos. en la defensa de cada persona sale decir cualquier cosa por supuesto porque son cosas que yo creo que se dicen más para la opinión pública que para el montón pero la verdad que es muy fácil probarlo porque si a qué cirujano plástico fue, quién se lo hizo, es muy fácil probar que no es. Claro, claro. A ver, descríbanos y ahora voy a ir a la de la axila, ¿no? el color violeta que tiene arriba en el párpado y el color más negro. Esto es congruente con la evolución de un golpe. Claro, lo que se ve bien, bien oscuro fuerte fíjate que arriba entre la ceja y lo que se ve bien oscuro se ve toda una coloración amarilla verdosa. Sí. Ese amarillo verdoso ya te está indicando que es una lesión de más o menos 15 días porque el hematoma va variando de color porque en principio rojo porque tiene oxígeno después se transforma en azul y después va transformándose en dos productos que se llama biliberdina se transforma en verde y después en bilirrubina que ya tiene un color amarillo amarronado. Ahora doctor, qué tal, buenos días. Vamos a tratar de pensar que vamos a correr por un momento Alberto Fernández y pensar que quizás ese golpe o pueden decir que ese golpe no es por una cuestión estética sino que es por un tropezón. ¿Es posible caerse y tener ese golpe en el ojo? Sí, eso sí puede ser con un golpe, es decir, determinar solo con la foto que le ocasionó el hematoma eso sí que es imposible. Bien. Ajá. O sea doctor, podemos concluir para pasar a la otra foto que estos 15 días que pasaron en donde Fabiola muestra cómo tiene su ojo derecho fueron la consecuencia de una trompada. No hay otra. No, de un golpe que no sé qué puede haber sido. Que pudo haber sido una trompada con... Lo que descarto casi totalmente que sea por un procedimiento estético. Bien, bien. Y que estamos cerca de que pudo haber sido un golpe dado por alguien. Bueno, un golpe seguro porque el hematoma sí o sí se va a producir porque se rompió un vaso sanguíneo y eso ha sido por un golpe. Después lo otro que escuché que decían que no tenía rojo el ojo adentro. Tal cual. ¿Qué grado de perosimilitud tiene eso? No, no, porque eso digamos el ojo se va a poner rojo adentro si con el golpe te tocó la parte de la conjuntiva pero si el golpe te pegó en toda la parte ósea que justamente desciende el ojo se puede hacer un hematoma periocular sin tomar el globo ocular. Doctor, si una paciente embarazada va a pedirle que le ponga o que le haga un tratamiento estético para las arrugas ¿Usted qué le responde? No, en el embarazo lo que es toxina botulínica está contraindicado. Bien. Después algunos otros tratamientos como es el ácido hialurónico y demás tratamientos externos algunos se pueden hacer. ¿Y puede provocar este tipo de hematomas? No, no, por eso ningún tratamiento ni botón ni ácido hialurónico en la zona va a ser un hematoma tan grande en esa zona. Eso se nota que no es por un tratamiento estético se lo puedo asegurar. Vamos a la siguiente foto la que muestra Fabiola Yáñez exacto brazo axila que también tiene un moretón importante producto de un golpe de un zamarreo lo que ella describe en este calvario permanente que dicen que va a declarar que comenzó en el 2016 atención con esto y en Puerto Madero a ver saca un poquito el graf para verla pleno es un hematoma importante que en una mujer de la edad de Fabiola se puede producir en esa zona por un golpe o por un apretón pero tiene que ser fuerte porque para hacerlo de esa magnitud tiene que haber sido un golpe o un apretón pero muy fuerte. Claro, porque es difícil golpear en esa zona uno tiene que estar con el brazo levantado y da la sensación y lo que usted está diciendo doctor Félix es que para que se produzca eso uno tiene que apretar con mucha fuerza mucha bronca mucha saña y ser no solamente apretar sino girar porque zamarrear no es por un apretón nada más. Ajá digo porque entonces es consecuente con lo que Fabiola Yanni es cuenta que precisamente es producto de esto de las introspectivas centradas allí en en la casa de huéspedes que es donde ella habitaba en la residencia de Olivos que dicen que entraba golpeando la puerta para ver a a su hijo a Francisquito y que en este contexto de bronca venían las discusiones y los amarreos y muchas veces la sacaba hacia afuera y estaban los testigos que veían todo o sea que puede ser verosímil no es que estamos dudando lo que pasa es que intentamos hablar con especialistas de cómo se produjeron estos golpes que repito Fabiola Yanni mostraría más en los próximos días si no esos son hematomas que ese del brazo tiene que hacerse con un golpe muy fuerte o un apretón pero realmente muy importante ajá digamos ese golpe también irradia hacia sus mamas digo como en definitiva si está embarazada le puede generar no ahí se lo ve que está es algo muy localizado ahí inclusive si vos te fijás bien está solamente localizado ahí en la parte de la axila viste eso de ahí no es que se va se puede correr el hematoma pero no puede traerle ningún problema al paciente más que la molestia del dolor mamá claro o sea digo para ir sacando conclusiones nada de esto es maquillaje no 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 sin duda que no y de hecho para que se provoque un hematoma sí tiene que haber algún desgarro a nivel muscular viste si vos apretás muy fuerte todo lo que es el músculo del bíceps se desgarra y te provoca ese tipo de hematomas que es como cuando un jugador de fútbol tiene un desgarro por ejemplo claro claro sí Carlos Doc me escribía Doc perdón Carlos Estrino te saluda me escribía recién un perito forense me dice y fíjate que esa es la hematoma que deja cuando te toman desde atrás quiero decir que cuando según como está el hematoma esa le estoy haciendo una pregunta porque me lo dice alguien que o sea un ataque aún más artero claro que te tomen de atrás que lo agarra que ese ese hematoma es de un de un agarre hecho desde atrás ¿se puede inferir eso? un perito forense lo puede digamos referir yo no porque no tengo experiencia en eso claro pero se entiende lo que quiero decir ¿no? que fue tomada que fue tomada de atrás te entiendo perfectamente sí sí lo que pasa es que sí o sí tiene que haber un desgarro ahí en el músculo para producir un hematoma tan grande los dos son hematomas muy grandes sí ajá eh a ver doctor evidentemente estamos ante una mujer olvidémonos que era la ex primera estamos ante una mujer golpeada en circunstancias que ahora tendrá que definir la justicia no ante una mujer que dibuja sus golpes en el cuerpo digo para hacer este tipo de definiciones ¿no? no sin duda sin duda que es son golpes son traumatismos claro 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 bueno doctor le agradecemos mucho porque es un aporte valioso el hablar con aquellas personas que son especialistas y que tienen una visión mucho más rigurosa de cualquiera de nosotros que no estudió medicina el doctor Daniel Félix es cirujano plástico reconocido y te vamos a volver a consultar Daniel si nos da la posibilidad porque reitero Fabiola dice que tiene más fotos de palizas que según va a decir la justicia arrancaron hace 8 8 años 8 años gracias Daniel un placer chico saludos adiós hasta luego algo que quiero compartir con 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 Emi con todos ¿no? por supuesto ahora preparame el corte del ministerio de la mujer porque dejó puntos suspensivos allí que generó algunas dudas Fabiola respecto no dudas sobre lo que ella dice sino de a qué titular de la cartera se está refiriendo ¿lo tenés? vamos ¿nadie te ofreció ayuda? no nadie los que trabajaban es más fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso ¿al ministerio de la mujer? sí fui y pedí ayuda salieron ahora a defenderse ¿cuándo me defendieron a mí cuando me desfenestraban decían barbaridades de mí cualquier hombre mujer todos decían porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo se decía de mí ¿cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿cuándo la vieron alguna alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años mostré y pedí ayuda ¿me contestan? ¿que vieron las imágenes? la persona las vio la persona las vio pero ahora me envió un mensaje diciendo vos nunca me pediste ayuda dijiste que ibas a venir al ministerio si yo iba al ministerio salía mañana en los diarios ¿quién es la persona? no lo puedo decir bueno se imaginarán ellos salieron ellas salieron a desmentir totalmente que esto no había sucedido totalmente lo que te dijeron exactamente ¿qué fue? nada ven dirección del ministerio de la mujer vení a verme al despacho en algún momento yo estoy con vos no sé pero nada más si vos estás viendo una situación así yo tengo que ir a verte a vos a tu despacho ¿hay gente del círculo íntimo directo del expresidente que sabía lo que vos estabas sufriendo? su secretaria no tengo que decir otra cosa ¿qué más puedo decir? si había gente que lo sabía porque hubo alguien que se los dijo a las personas más allegadas si lo sabían si lo sabían y no hicieron nada he tenido que escuchar amigos diciéndome tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo que se los dije pero nadie hizo nada claro queda a entender acá Fabiola Ayani es que toda una contradicción mientras Alberto Fernández había creado el Ministerio de la Mujer etcétera se cae el relato claro la titular no sabemos a quién se refiere pero a quién se refiere que era la titular en ese momento no la atendió no quiso no quiso ver será materia de investigación judicial porque ella mañana va a declarar ¿no? Guillermo me gustaría preguntarle a la doctora qué implica asumirse como una mujer golpeada ¿por qué le pregunto esto? porque hay mucha gente que infiere de hecho la justicia es la que tiene que decidir que Fabiola está haciendo esto como una mentira para presentarse como víctima y dejar como victimario Alberto Fernández es muy difícil armar una trama tan compleja sin ningún argumento o sea se caería digamos por sí mismo el argumento yo creo que esta es la dificultad que tienen muchas mujeres en que les crean ahora la burocracia lo absurdo de la burocracia hacer que una mujer que está en esa situación tenga que ir al ministerio me parece que es casi o sea ella decía mañana si voy al ministerio salgo en los diarios obviamente es que está batada de pies y manos pero supongamos una mujer que no está en ese lugar supongamos una mujer digamos del llano que digamos ¿cómo hace para llegar al ministerio? supongamos que vive lejísimo y llama por teléfono y pide ayuda muchas de estas mujeres a lo mejor pueden terminar muertas entonces esto es lo que hay que contemplar de qué manera instrumentar herramientas para que el pedido de ayuda llegue y que se le pueda dar de manera inmediata y que sea efectivo también porque dan un botón antipánico que a veces no tiene ningún tipo de efectividad claro y por otro lado sigue viviendo en ese entorno sigue estando amenazada siguen los temores y no tienen la dicha de poder irse a otro país no y el dolor porque la verdad es que el dolor que esto conlleva lleva el dolor de los golpes y el dolor de no ser escuchada el dolor de sentirse aislada y de no tener ese acompañamiento que ella necesita para validar lo que realmente está sintiendo yo digo aunque podamos separarnos del caso digamos de Fabiola esto vale para todas las mujeres tengo que ir a Puerto Madero allí en el edificio donde vive el expresidente porque está Fabián Rubino entendemos Fabián que en las últimas horas pegaron algunos carteles creo que la vecina de arriba hablando de machirulismo etcétera que Alberto Fernández se enojó y después lo sacó pero contanos que es lo que se está viviendo allí porque también hubo reunión de vecinos hoy temprano como te va buen día hola Guille buen día si estos carteles han sido borrados evidentemente los vecinos también están molestos e inquietos vos fijate que esta este es un barrio muy lindo muy coqueto de gente que quizás no tiene problemas públicos y menos de Alcoba y están siendo pongámosle de alguna manera escrachados todos los días por esta situación del expresidente por lo cual te digo están bastante molestos y vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas por lo pronto te digo Alberto Fernández está confinado en su departamento lo que no hizo en el COVID lo está haciendo ahora pero en este caso un autoconfinamiento por la situación que está pasando y porque le es muy difícil también salir a la calle si le es muy difícil bajar en el ascensor para estar en los alrededores de este lugar imagínate lo que es salir a la calle ahora vos fijate qué solo estará porque cuando estamos nosotros acá nos preguntamos por Dylan y no es un hecho de sueño él salía todos los días cuando estaba acá por el perro hacer un recorrido por este lado y me comentaron que ni el perro está porque el perro estaría con la mujer que hace los quehaceres domésticos en su casa y que vive en el conurbano bonaerense el perro ya no estaría ni siquiera con él en este momento con quien está no lo sabemos pero es un grupo muy reducido de 4 o 5 personas el que va y viene y que tratan de contenerlo y en especial su medio hermano Pablo Galíndez que obviamente después de algunos mensajes que uno pudo intuir o que causaron preocupación por temor a un presunto suicidio está la verdad cuidándolo y es el hombre que está más cerca de él en estos momentos Fabián quería preguntarte si alguien te comentó la presencia de su hijo mayor ¿por qué te pregunto esto? porque en los últimos días trascendió que es un detalle pero que dejó de seguirlo en redes sociales a su padre bueno eso es lo que sabíamos nosotros exactamente lo bloqueó de sus redes sociales y acá no hay rastros de que haya venido tampoco con lo cual es más ellos siempre no tuvieron una buena relación a lo largo de su vida siempre fue muy comentado que no tuvieron una muy buena relación por lo cual ahora quiero creer que no haya mejorado demasiado por aquí no se lo ha visto y solamente yo también tenía esa información que lo bloqueó de sus redes sociales con lo cual quiero inferir que la relación entre padre e hijo estaría casi te digo sería nula claro Fabián pero digo a la gente que hoy está conteniendo a Fernández se la vio ingresar egresar se dijo en su momento Santiago Cafiero se dijo su medio hermano digo se los ve o ingresan por otro lado donde el periodismo no puede verlo ¿eh? exactamente Virgo Ibarra Julio Vitobelo el círculo que siempre estuvo con él no Guillermo hoy evidentemente tampoco los hemos visto este es un es un complejo bastante grande que tiene dos entradas una por Juana Sanz y el otro por Manso con lo cual digo tenés que estar corriendo de un lado para otro y uno trata de cubrir lo mayor posible por eso hoy te digo es muy temprano quizás no hemos visto entrada y salida de autos que pudieran inferir que llegaran al departamento de o visitar a Alberto Fernández pero si se los ha visto es que el entorno de él Guillermo tampoco es muy locuaz digamos no ha comentado mucho no comenta mucho están muy cerrados tratan de contenerlo pero no hablan de la situación ¿sabes lo que pasa? lo único que ha trascendido es que sí es que la bajada debe ser del propio Fernández de que el único que va a hablar de esto va a ser él una vez que declare ¿no? que dice que tiene algo contundente para mostrar como para ir en contra de las pruebas de Fabiola él lo sostiene y de hecho creo que no va a tener mucha escapatoria va a tener que presentarlo en estos días claro ahora estás comprometido a mostrar esas supuestas pruebas claro ustedes saben que él hizo una nota para el país de España sí claro ¿ustedes la vieron? no no bueno dicen que tiene una directora de violencia de género que no permite realizar una nota o sea que antes haya salido la víctima de no ponerle el micrófono al victimario antes que a la víctima con lo cual su política es de esperar y ver qué pasa pero nosotros tampoco le hemos visto todavía a esa nota y es más te digo entre lo que he leído porque uno lee trata de buscar y lo que le han comentado es lo que les ha dicho a sus a la intimidad a la gente que está con él es que esto es injusto y que es una canallada de su ex mujer lo que se ha lo que ha trascendido digamos es parte de él gracias Fabi ya volvemos a ver con referencia a lo que ha trascendido más en favor y que la verdad algunos se asombraron de en favor de Fernández viene también de la nota que hizo Berbisky para el blog El cohete a la luna que cita a la socióloga Dora Barrancos que se desempeñó como asesora de Alberto Fernández y esto lo quiero compartir con usted doctora durante su presidencia dice habría dicho está entrecomillado Dora Barrancos estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca Alberto Fernández agredió físicamente a Fabiola ella arrastra una compleja situación psíquica a lo que se unió su adicción alcohólica en realidad si hay algo que imputarle a Alberto fue su agregada incapacidad de quebrar ese vínculo tóxico lo casi trágico que ahora está obligado a las dolorosas pruebas de la enfermedad de su pareja ¿qué es esto? ¿una revictimización? ¿qué es esto doctora? en realidad me parece que es demasiado arriesgado decir que jamás porque primero que hay temas que son temas de alcoba por supuesto que se dan entre cuatro paredes que se dan entre cuatro paredes ¿a qué se refiere cuando dice enfermedad? muchas veces esto de por ahí a ver tratar de loca nosotros ya hemos tenido un presidente que trató de loca a su mujer y la echó de la quinta presidencial no sé si se acuerdan digamos de Carlos Menem cuando fue todo el tema de digamos de la muerte de Carlos Saúl en realidad a ver esto de ¿estás loca? es una de las cosas más frecuentes o ¿qué estás diciendo? o ¿desmentir la percepción? el desmentir la percepción hace que la persona se vaya confundiendo ¿no? el tratarla de el gas lightning claro claro entonces esta afirmación tan fehaciente yo no me atrevería digamos para nada a hacer una afirmación de este tipo es muy arricada ¿no? no, además es como imposible de probar esta afirmación porque son temas doctora supongamos que hay una prueba contundente por parte de Alberto Fernández que indica que lo que Fabiola nos está diciendo es mentira ¿qué es lo que más le molesta a una personalidad así? ¿que Fabiola haya hecho la denuncia o que todo el arco política lo haya dejado de apoyar? en realidad es un combo o sea la condena social que el arco político lo deje de apoyar que la impotencia porque pensemos que estas personas como dijimos en algún momento son personas inseguras cuando Alberto le dice varias veces digamos a Tamara Petinato decime que me querés decime algo lindo decime no eso no es suficiente decime que me querés decime algo lindo y vuelve a repetir no es una persona ni tan con autoestima firme ni tan seguro de sí mismo porque una persona segura de sí misma no necesita una persona segura de sí misma no necesita sojuzgar a otra no necesita encerrarla digamos se siente lo suficientemente seguro como para que salga y vuelva que digamos no tiene este tema con su autoestima o sea esta necesidad de confirmación de impedir que salga de ver que está haciendo de digamos de entonces por eso digo que esta afirmación me parece realmente muy arriesgada y muy difícil digamos de de probar que así sea no no lo contrario porque adentro de la casa de cada uno y adentro del dormitorio como se dice en general nadie sabe lo que sucede sin dudas que va a declarar ante la justicia bueno vamos tras la pausa te vamos a contar que es lo que va a decir Fabiola supuestamente a partir de algunos trascendidos oficialmente hoy ya Mariana Gallegos la abogada que la está representando y bueno seguramente ante ello EMI va a haber una contraofensiva y esto que vos decís Angie que es lo que tiene o con lo que se comprometió el expresidente Alberto Fernández a mostrar con referencia a lo que Fabiola ya ha dicho y mostrado en el contexto de un padecimiento que ella describe con golpes que los cirujanos dicen no momento esto no es producto de este del botox sino que tiene que ver probablemente con una trompada con un golpe etcétera bueno de todo eso vamos a hablar tras el corte aquí estamos de vuelta a las 10 y 16 en toda la República Argentina nos asomamos por nuestra ventana y 10 y 17 ¿cómo pasa el tiempo? ¿qué hace Guille? asomemos pero no abramos la ventana mira ahora está despejado 4 horas bueno 5 o 6 pero nos dicen que la térmica en el conurbano sigue siendo de entre 3 y 4 por la tarde vamos a llegar apenas a 13 grados pero lo bueno es que el solcito nos va a acompañar ¿viste? cuando una cosa está en la sombra y otra cosa cruzarte a la vereda del sol voy por la vereda del sol decía Cerú Cerú y Irán bueno ¿sabes que estoy hablando? sí por supuesto y por la noche 9 grados y el cielo despejado señor y señores vamos a corrernos solo unos momentos del tema Fabiola porque ahora Carlos Estrión le trae información exclusiva y vamos a seguir hablando con la licenciada Emidana respecto de esto que casi se ve como una imputación el hecho de la adicción al alcohol ¿por qué uno llega a eso? hay que preguntarse también digo porque fue un poco la defensa que están haciendo ahora del expresidente Alberto Fernández pero atención nos está llamando Selmira Polaco desde Morón con un caso realmente aterrador se habla de que hay entre 35 y 40 perros hacinados y maltratados en este lugar que estás viendo Selmira ¿cómo te va? buen día contanos detalles mira ahí se ve un perrito asomado por la ventana el imparcial 1072 este domicilio en Castelar donde hay más de 30 perros hacinados mientras más nos acercamos Guillermo más van a intentar salir por la ventana yo quiero que intentemos tanto porque me da miedo que alguno se quede enganchado por estos fierros recién veíamos la mitad del cuerpo de un perro este blanco este blanco sale desesperado ya les tocamos la puerta intentamos que los que están ahí adentro salgan a hablar por si necesitan ayuda sabemos que son dos mujeres una adulta mayor y otra mujer de aproximadamente 30 años aquí lo que está pasando es un continua ignoración de la municipalidad de la policía de la fiscalía es mirar para el otro lado a las denuncias que están haciendo los vecinos porque este caso lo conocen tenemos audios exclusivos de gente de la municipalidad diciendo que ya conocen el caso Alexa y que se necesita hospedaje se necesitan ciertas cosas nadie hace nada de zoonosis vinieron el año pasado a castrar 16 perros en este domicilio hoy hay casi 30 y esto Guillermo es muy fuerte lo que voy a decir pero se tiene que decir tenemos vecinos que ven desde las ventanas desde sus domicilios linderos que se comen a los animales los animales cuando fallecen se los comen tienen animales desnutridos en pésimas condiciones y te digo la doctora Emi Dana nos hace notar que subyace ahí por lo que vemos en la ventana y acumulación de basura lo que se denomina un síndrome de diógenes ¿no licenciada? si 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 digamos de ir acumulando aquí hasta perros se acumulan porque es como ir trayendo todo lo que van encontrando y no no tiran absolutamente nada o sea así como pasa con la basura pasa con los perros que andan en la calle los meten adentro y quedan como esclavos rehenes de una situación que los lleva a la muerte o inclusive quiero sumar un dato a que se los coma ¿eh? quiero sumar un dato esto esta es la mujer de 30 años que está acumulando perros pero su madre cuentan los vecinos que hace muchos años su madre acumulaba gatos llegó a tener también 30 gatos la han denunciado tenía 30 gatos encerrados en un baño y ahora su hija sigue con este legado y acumula perros esa es una historia que se está repitiendo es una enferma psiquiátrica sin ninguna duda o sea acá lo que tiene que intervenir a ver me parece que sin duda hay que hacer algo por un lado es una pobre mujer sin duda es una mujer enferma a la que hay que asistir y este es un síntoma que ella trae que es un síntoma psiquiátrico por supuesto que termina lastimando a otros ¿no? porque en este caso no es acumular basura que sería algo además a los vecinos también los que acumulan basura les terminan trayendo ratas terminan trayéndole digamos complicaciones pero en este caso digamos también pobres animales Selmira por favor repite esto es en morón y nos decís que la municipalidad ¿cómo está actuando? porque acá hay que hacerlo rápido hay que salvar a estos perros que en su afán casi de querer escapar que con la mirada te dicen sáquenme de acá casi que atraviesan esos cuadraditos en los que se divide la ventana te lo voy a decir en criollo acá se patean la pelota para todos lados la fiscalía te manda con la municipalidad la municipalidad te manda para zoonosis son tres lugares la fiscalía número dos la municipalidad de morón y la comisaría entre los tres lugares se patean la pelota hace más de dos años que se hizo la denuncia y nadie dio una respuesta el año pasado como te digo la única respuesta vino zoonosis a castrar 16 perros hoy son casi 30 pero ¿sabes por qué se hizo todo esto? porque el vecino que vive aquí al lado en conjunto fue la persona que funciona como intermediario mientras hay gente que cobra sueldos por ser intermediarios de conflictos vecinales este vecino fue el que se movió y llevó los papeles a la fiscalía y el que está diciendo tengo un lugar tengo un lugar para que tengan estos tres perros en perfectas condiciones lo único que falta es que venga alguien a retirarlos lo único que falta es que vengan de la municipalidad o de la comisaría a retirar estos perros y a llevarlos y trasladarlos a un lugar seguro que ya está certificado este vecino ya llevó los papeles y lo tenemos a cabra Ian si querés hablar con él está todo en orden esto es un trámite que están tardando desde luego porque no solo lo que se ve sino me imagino Selmira vos estás allí lo que se debe oler porque los perros hacen sus necesidades adentro ¿qué quería decir licenciada? yo lo que quería decir es que hay una la ley de salud mental es absurda esto de que el paciente tenga que dar consentimiento para ser internado es un digamos una persona con este nivel de patología jamás puede dar su consentimiento totalmente además porque no lo reconoce no reconoce y cuanto más enfermo menos conciencia de enfermedad tiene con lo cual en situaciones muy graves a veces las madres desesperadas por necesitar internar a sus hijos que son a lo mejor mayores de edad y no tienen la posibilidad porque el hijo no da el consentimiento la cara de padecimiento terrible a esos perritos a ver si el mira presentanos con quien vamos a hablar por favor estamos aquí con Brian es la persona que se encargó de hacer la denuncia de moverse a la fiscalía a la municipalidad y quien está en contacto constantemente para ayudar a estos animales y también para poder vivir mejor Brian ¿qué representa vivir al lado de este domicilio? no, mira en realidad que no se puede siquiera salir abrir la ventana a disfrutar el patio el olor como podrás ver el olor es fuerte los ruidos el mal estado de los animales darle ayuda también a las personas que quizás también lo necesiten pero mira el olor que se siente acá lo tengo del otro lado y ya en cualquier momento va a pasar adentro de la casa recién escuchaba un audio de una mujer de la municipalidad diciendo que la municipalidad viene a cortar el pasto ¿eso es verdad? ¿o sos vos el que corta el pasto? yo cuando vine al principio de la temporada voy al AUGC llamo porque el pasto está largo para que me lo corten una vez y después cuando yo corto corto todo porque la realidad que se crece se crecen plagas mosquitos en el verano el pasto estaba largo estábamos en el tema del dengue entonces no me queda otra opción de mantenerlo yo porque vengo de trabajar de noche por la inseguridad Brian ¿cómo estás? habla Guillermo Andino ¿cuánto hace que conviven con esta situación? nosotros venimos a vivir acá hace tres años aproximadamente y esto ya estaba y hay vecinos testigos que viven acá hace 15, 20 años en el barrio y ya vivían con esta situación ¿es verdad que se comen los perros que mueren allí? ¿en el interior de la casa se los comen? y la realidad es que no sacan la basura y los perros nunca se sacó un perro ni tampoco se sacó nada entonces se cree que todo lo que entra queda ahí de la propiedad entonces puede que pase eso también ¿viste? sí ahora vecinos aquí que me dicen de que los perros sí se los comen que los ven por la ventana por el balcón que ven cadáveres de animales a ver aquí el olor es fuertísimo no se puede pasar por la vereda es fuertísimo puede ser olores a una mascota a un perro fallecido y también a la mugre que contribuye pero aquí no hay nadie que lo pueda certificar ¿cómo puede ser que no hubo un allanamiento en este lugar? comisaría fiscalía número 2 la municipalidad ¿cómo puede ser de que no se fijen también las condiciones en las que viven estas personas? ¿no tienen gas? ¿qué servicios no tienen? y bueno acá no hay agua van a buscarle el vecino cuando vino zoonosis ¿cómo hicieron para castrar a todos los animales si no había luz? no, le di yo me dieron un allanamiento y se lo enchufé de aquel lado para que ellos puedan en este caso abastecer el camión con electricidad y castrar a los animales pero más allá de sacar los animales sí decime en algún momento las personas que habitan acá salen ¿quiénes son? una madre y una hija ¿quiénes son? sí una madre que parece que tiene un problema de salud que no puede salir no puede caminar y su hija que es la chiva que se encarga de salir traer bolsa de alimentos traer cartas de pollo y ustedes supongo tienen las carnicerías acá cercanas ¿alguien algún vecino lo encara? ¿alguien les dice por favor terminemos con esta situación? ¿entrenan a los perros a un grupo de voluntarios? lo intenté lo intenté en su momento en su momento lo intenté lo primero que intentamos fue el diálogo entre vecinos intentar hablar para limpiar acá para mantener un poco el orden pero son personas de pocas palabras entonces ahí me dirigí a la municipalidad a la UGC correspondiente y bueno me fueron derivando me derivaron a conflictos vecinales pero la realidad es que esto no es un conflicto vecinal porque yo conflictos con ellos no tengo ¿cuál fue la última respuesta que te dieron desde conflictos vecinales? no, hoy me habló una chica de conflictos vecinales que se estuvo en contacto conmigo de la municipalidad y hoy me dio el dato de una organización que se puede en este caso hacer cargo de algunos animales hoy te pasó ese dato bien hoy yo a la fiscalía a sentar ese dato en la fiscalía para ver si se pueden comunicar con la organización y chequear toda la información ¿cómo puede ser que un vecino tenga que hacer el trabajo de la fiscalía? el vecino tiene que ir a verificar a ver si el hospedaje está en condiciones no, no tiene sentido no, no les corresponde es un vecino que tiene sí, porque estamos con la licenciada de Mirana que me decía no, el diálogo no sirve no, porque estas personas no están en condiciones de dialogar porque no están en condiciones psíquicas no están en condiciones anímicas de poder establecer un contacto y un diálogo mano a mano con alguien porque son patologías psiquiátricas graves entonces me parece que hay que tratarlas como tal y por supuesto que con los perros rescatarlos porque no es que van a apelar a la digamos a la buena conducta y a apelar a su a su criterio digamos de cierta lógica porque no tienen esta lógica que es nuestra lógica es otra lógica claro lo que pasa que en el mientras tanto y te pregunto Brian ustedes pueden observar desde paredes linderas desde terrazas que esos perros están sufriendo vemos que les dan de comer no sé no sé que les tiran que entre ellos deben pelear por la comida cuál es la situación cuando cuando les dan de comer supuestamente porque además decís que les dan pollo o lo que haya claro bueno en el video se ve como cuando empiezan a darle comida se alborotan eso lo vivimos a diario ya sabemos que cuando entra o sale la chica o le dan de comer yo me imagino que por el hambre que tienen se alborotan y genera el revuelo que generan por eso digo que más allá de que puedan recuperar los animales puedan limpiar el lugar porque el olor y la contaminación y las infecciones que está trayendo eso es mucho y por la noche Brian ¿cómo es? porque supongo que si todos los días vivir con este olor ya yo no puedo sacar a mis hijos al patio a disfrutar de la pileta o a disfrutar del patio un rato porque no nos permite el olor no, no, no te decía por la noche ¿cómo es? porque si uno ladra si uno es guardián ladran todos digo tampoco se puede descansar sí, sí, sí a veces a la noche a la noche a veces depende la hora a la mañana o si hay cinco a la madrugada también se empiezan a ladrar uno y empiezan todos y nosotros terminamos despertando desvelando o no o los nenes llorando y después bueno de vuelta intentando continuar descansando pero son noches interrumpidas ¿viste? ajá bueno pero hoy por hoy digamos la municipalidad no les da respuesta y son los vecinos los que tienen que actuar ante una situación en donde se siguen sumando perros vos ves que las dueñas de casa siguen metiendo perros además de basura como se ve que sale por las ventanas los vecinos que denuncian la desaparición de sus perros sí, también inclusive hace poco se contactó después del video que se hizo viral se contactó una chica de Villa Lucidurada y un vecino de acá a Media Cuadra que en el video pueden ver que ya no están seguros pero reconocen a sus perros varios vecinos se acercaron para indicar que en los videos reconocen mascotas de ellos propias que las daban por perdido que se las habían perdido y no supieron nada y creen que pueden también estar acá adentro los perros mira bueno Brian, vos se contactó con vos una vecina diciendo que tenía un lugar para hospedar a los 30 perros es verdad sí, es del refugio de Sarita y ahora se contactó otra persona más de otro refugio para tener a los 30 perros a ver importante esto tenemos dos lugares que están en condiciones para tener a todas estas mascotas en buenas condiciones necesitamos que la municipalidad se venga a hacer cargo que retire estos perros y que los lleve a donde corresponde y que vengan a ver el estado de salud de estas dos mujeres que viven dentro del domicilio que la mujer adulta mayor no se sabe ni si está viva los vecinos están diciendo que no la ven hace años y que tenía un problema en la pierna una herida así que necesitamos también que venga la policía verificar el estado de salud y condición física de estas dos mujeres es urgente hoy se tiene que cumplir la ley y esto se tiene que solucionar y la orden de un juez para poder ingresar al domicilio y es importante lo que dice Selmira porque esto no se soluciona solamente rescatando a los perros porque una persona que tiene estos padecimientos lo va a volver a hacer y van a ser otros perros los que sean rescatados entre comillas y llevados a ese domicilio reemplazados por los que van a tener que entregar obligatoriamente o por la fuerza bueno Selmira nos quedamos trabajando allí en el lugar impresionados por esto y esperemos que las autoridades reaccionen allí en la calle el imparcial que es como a ver una casa inespugnable por lo que vemos toda cerrada donde fíjense ustedes como la basura que hay es como que rebasa las ventanas y detrás de allí este espectáculo horroroso que hay entre 30 y 40 perros que están sufriendo amén de los padecimientos de los vecinos que tienen que aguantar toda esta situación las 10 y 32 volvemos en un rato hasta luego la información de último momento nos lleva ahora con un hecho delictivo a Berizzo Carlos a Berizzo y un caso que podía haber sido fatal fíjense ustedes esta imagen de dos jóvenes en una moto de baja cilindrada una 110 agentes de tránsito de Berizzo quieren detenerlo esquiva al primero pero atropella a la chica y se escapan dos delincuentes y comienzo de atrás para adelante uno era menor de edad que sabes de donde está ahora con sus papás en la casa porque ya fue liberado y el mayor el de 21 años se encuentra detenido pero me explicaban Ana Laura nuestra productora que investigó el tema me explicaba sabes que no le dieron el agravante de robar con un menor porque venían de robarle la mochila a una chica lo cierto es que un agente de tránsito de Berizzo fue atropellada por estos dos delincuentes para escapar con el botín que recién habían robado también a una a una chica de 21 años Guille si a ver Mercedes Mora está allí en el lugar porque estos hechos más allá de todo lo que nos pasa estos hechos delictivos siguen ocurriendo sobre todo en la zona del conurbano así que Mercedes como te va buen día contanos con quien estás buen día Guille como estás y uno pide siempre que estén los controles porque son personas que están en motos que vienen sin casco y entonces uno reclama dónde están los controles que no los frenan bueno Karina es parte de esos controles los estaba frenando porque los vio circular de esta manera pero claro venían de un delito así que intentaron escaparse y lo que hicieron fue tomarla de la ropa y tirarla directamente al asfalto Karina está viva de milagro y Karina muchísimas gracias sabemos que estás muy dolorida así que es un gran esfuerzo para vos también vos regularmente haces este horario de madrugada buenos días que tal si si nuestro horario es nocturno esto te pone más en riesgo si si el riesgo está siempre pero la noche está muy complicado cuando los viste sin casco atinaste a frenarlos claro porque yo los veo o sea la luz me ciega digo bueno veía dos personas sin casco digo bueno una infracción ellos amagan a parar yo hago un paso y ahí es donde aceleran y me envisten me envisten y bueno yo ya caigo a la calle y ya no perdiste la conciencia unos segundos sí sí unos segundos sí porque caí de lleno y bueno se me puso todo negro y al ratito sentí las voces de mis compañeros que actuaron enseguida personal policial también pero bueno ¿en qué momento te enteraste que eran delincuentes? en el hospital cuando me trasladan al hospital me comentan ahí que eran delincuentes que estaban armados para mí eran dos personas comunes que no traían casco entonces yo cuando me entero esto digo podrían haber sacado una pistola también y podrían haber mal golpe incluso el que te diste sí porque todo el lado izquierdo lo tengo totalmente dolorido Karina más allá de los calmantes y todo hoy duele todo claro 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 todo escuchamos Karina ¿cómo estás? a ver ¿qué tal? estaba pensando justamente lo que vos decías que en un control como todos los días alguien puede sacar un arma para seguir y te podía haber matado esto no pasó pero ¿qué te pasa al enterarte de que el menor ya está con sus padres y que probablemente vuelva a delinquir si esto forma parte de su cotidianeidad de su vida? y la verdad que da mucha bronca porque uno pasa un mal momento en su trabajo donde lo que quiere es prevenir y los menores tienen cero empatía vos decís que cometan un delito y después salgan impunes uno tiene familia y esto salió dentro de todo bien podría haber sido mucho peor pero vos decís un delincuente de 16 años que después ¿qué clase de padres tiene? ¿qué educación tiene? clarísimo Karina porque además Carlos te saluda además andaban en una moto tengo entendido con la numeración limada del motor esto es bien claro de chorro delincuente y que van a seguir robando Karina y vos ¿cómo seguís adelante? ¿vas a volver a la calle a trabajar? sí, sí por supuesto es mi trabajo es mi trabajo pero no tenés miedo una situación similar ¿qué vas a hacer? tomar más precaución pero muy bien la calle está muy jodida la calle está muy jodida muy muy el adolescente el adolescente hoy es es impune pero no, no yo mi trabajo lo hago con respeto con cariño concientizando a la gente porque nosotros los controles los hacemos para prevenir para educar para acompañar pero bueno estos chicos son delincuentes acá es donde uno piensa Karina que hay que bajar la edad de imputabilidad sí, totalmente totalmente si no es demasiado fácil y claro pero además no solo los menores educar a los padres de esos menores porque si el chico lo van a hacer y pasar por la comisaría después los padres lo retiran Karina no, no, no muchas gracias por este contrato porque yo creo vos estás pensando que estás viva de milagro a sabiendas que desconocías que tenían un revólver y que si vos querías pararlos por la fuerza o interponerte bueno te pasó que te pasaron por arriba pero podía haber sido mucho peor te podían haber disparado porque hoy cargarse una vida a estos sujetos no les cuesta nada no, no y uno tiene familia y tiene hijos y vos haces tu trabajo con respeto y vos decís podría haber pasado cualquier cosa lamentablemente estamos muy expuestos pero así todos tenemos el apoyo de nuestros jefes del secretario de seguridad Federico Ruiz el intendente el apoyo la policía que trabajó en conjunto con el COM a mí me asistieron enseguida pero estas personas andan por la calle como si la vida no valiera nada es así no les importa es como lo piensan Karina muchas gracias y esperemos que vayas mejorándote no, gracias a ustedes adiós hasta luego gracias bueno las 10 y 38 sube un poquito la temperatura 8 grados 5 hola Clarita ¿cómo te va? buen día qué frío está fresquito ¿no? qué frío y cómo viene el tema de la movilidad jubilatoria ahí viene complicada entre oficialismo y oposición ¿qué pasa? se está definiendo a ver se trata el día jueves 15 de agosto en el recinto en el senado están te diría en una etapa oposición y oficialismo tratando de encontrar acuerdos se van acercando muy de a poco no están totalmente de acuerdo así que si hace una semana o dos semanas hablábamos de un veto total por parte del ejecutivo hoy podríamos decir y quizá haya un veto parcial todavía no lo sabemos la cuestión es que se trata ¿se va a definir el mismo día 15? no porque si el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que lo que hace es determinar cómo van a aumentar las jubilaciones a partir de ahora ¿tiene modificaciones? esta cuestión debe volver a diputados es decir que vuelve para atrás recordemos que ya tiene media sanción pero hay cuestiones en las que no se ponen de acuerdo te cuento Guille en qué están de acuerdo oposición y oficialismo que las jubilaciones que los jubilados deben recibir actualizaciones aumentos mensuales por el IPC por la medición que da el INDES ahí los dos de acuerdo los dos de acuerdo después de mucha discusión que el gobierno va a pagar una adicional por única vez del 8,1% a todos los jubilados y pensionados para subsanar el desfasaje que fue la inflación de enero lo que pasa Clarita es lo que venimos diciendo siempre la base de la que se parte es muy baja ahora eso no se habla claro vos tenés que hablar eso no se discute exacto entonces si vos me decís a ver Clara se marca la diferencia si este proyecto se convierte en ley se hace una diferencia con lo que están cobrando por lo menos los jubilados y pensionados de la mínima ahora no no porque además si el objetivo del gobierno es tener hacia fin de año una inflación de dos y pico ese va a ser el aumento ese va a ser el aumento ¿entendés? es decir está bien que las jubilaciones sigan a la inflación sí está bien que tengan actualizaciones por inflación sí yo también estoy de acuerdo me parece que eso está bien lo que no está bien es que oposición y oficialismo no traten de encontrar posiciones para darse cuenta y empezar a discutir algo que realmente es serio que el 70% de los jubilados y pensionados en la Argentina no llega a cubrir las necesidades básicas que tenemos más de 4 millones y medio de personas que cobran hoy 225 mil pesos o menos eso es lo que hay que discutir eso es lo que hay que ver en profundidad si eso no se discute no va a haber ley no va a haber ley de movilidad jubilatoria decreto que subsane este desastre de piso que hay en cuanto al tema de los ingresos de los jubilados y pensionados pero bueno cambiar la base de donde partís pero algo es algo pero siempre partiendo de muy poco algo es algo y lo bueno es que se empiecen a poner de acuerdo porque está acá el bolsillo de los jubilados y pensionados no se puede discutir tanto sobre un tema tan sensible como es lo que ganan los jubilados abrimos el consultorio ya lo tengo a Claudio y ahí voy con Claudio me parece muy importante para retomar el tema Fabiola pero antes Clarita hola cobro jubilación con el aumento del salario mínimo ¿te voy a cobrar más? claro porque veníamos con una tendencia que cada vez que subía el salario mínimo el salario mínimo generaba un plus para jubilados y pensionados con 30 años de aportes de haber mínimo venía generando un plus adicional aparte del bono en este caso los aumentos que se definieron para julio y agosto no generan plus porque el 82% del valor del salario mínimo queda por debajo de lo que está hoy la jubilación mínima por eso no generan derecho a una suma dineraria extra muy bien vamos con otra consulta para Clara Salguero trabajo como empleada doméstica ¿puedo solicitar a UH? sí el empleo doméstico es compatible con varios programas sociales que hay en este momento en la Argentina justamente uno de ellos es la asignación universal por hijo asignación universal por hijo y también becas progresar los dos planes sociales sirven con empleo doméstico siendo las 10.43 saludo a Claudio Saboya hola Claudio un gusto como siempre hola ¿cómo estás? bien Claudio a ver para ir al hueso directamente vamos a retomar un poco la historia de cómo se descubre que Alberto Fernández es probablemente un agresor de su propia mujer ¿cómo llegás a esta conclusión? vos que destapaste esto de lo que hoy estamos todos hablando lo encontró la justicia buscando información importante para una causa por corrupción en un teléfono de la secretaria de Alberto Fernández de la señora María Cantero Claudio ¿vos pensabas que se podía llegar a tanto? ¿te imaginabas a un expresidente con estas características? no y me parece horrendo que haya gente y ahora expost que diga y yo algo sabía se decía no puedo creer que alguien sabía que le estaban pegando a una mujer y no dijo nada me parece horrible ajá como también esto que va a salir publicado supuestamente en el cohete a la luna de una asesora del propio Alberto Fernández que dice que fehacientemente puede corroborar de que nunca le pegó a su mujer diga lo que quiera ayer leí una estupidez en el cohete a la luna no puedo creer así que no sé cada cual responde por el prestigio que tiene o que perdió ajá y esta negación que hace permanentemente Alberto Fernández digo forma parte de su personalidad porque Alberto Fernández es la persona a la cual sobre todo cuando él se va del kirchnerismo ese hombre supuestamente preclaro al que le consultaban todo aquello con una connotación negativa que habían dejado Néstor y Cristina en el camino y que él estaba dispuesto a exponer ¿qué pasó ahí en el medio? Es muy difícil hacer psicología antropológica lo que sí sabemos porque hay muchas pruebas es que Alberto Fernández miente prácticamente en todo lo que dice y esto no es una evaluación personal está comprobado en la justicia en la política cada cual tiene que hacerse cargo de lo que escucha y de lo que cree también porque después sorprendido no queremos después hay mucha gente también dice al final mirá era mentira lo que dijo cuando sabemos que miente desde siempre esto para mí no lo hacía un golpeador yo no pensaba ni me lo imaginaba golpeándole a su mujer no sé desde cuándo no lo imaginaba pero que es otra cosa no me parece que porque sea un mentiroso viene de suyo que también es un golpeador ¿pero te sorprendió Carlos? Claudio, perdón sí me sorprendió que por las pruebas que tiene la justicia y que por eso se comunica con la señora Yáñez él la haya golpeado inclusive incluido en la en la propia residencia oficial sí me sorprendió no lo imaginaba no me lo hubiera pensado nunca lo había escuchado no, no Claudio por último y agradeciendo tu tiempo ¿crees que Alberto Fernández puede o debería terminar preso? solo tiene que determinar la justicia vamos a ver cuando declare con el contenido de todo lo que le atribuye a Fernández Fabiola Yañez cuando le dé insisto contenido a la denuncia hasta ahora lo que ella pidió el martes pasado que se desarchive aquel episodio secreto del que yo había dado cuenta el domingo pasado en Clarín donde la justicia le preguntaba a ella en un sentido opuesto a lo que suele ocurrir es la víctima la que fue la justicia acá fue la justicia la que fue hacia ella y le dijo mire acá encontramos esto usted ¿qué dice? ella nunca lo negó nunca dijo mentira esto es un invento no sé cómo María Cantero puede tener algo que yo no le mandé nunca dijo eso pero si había dicho por ahora no voy a denunciar estallado el escándalo eso es lo que ella revierte el martes pasado y ahora tienen que darle contenido a eso y decir cuáles fueron los episodios en dónde de qué gravedad quiénes sabían y otra vez más cuando eso esté formulado el fiscal del caso va a imputar va a ver cuáles son los delitos tipificados que se le atribuyen a Alberto Fernández según por los delitos en los que finalmente termine juzgado irá o no preso si es que corresponde también acá hay que ser creo yo yo prefiero ser muy prudente así como me parece que había una corriente sobre todo de militantes etcétera que quería ver en Fernández lo que Fernández no era y a una hora a la luz de los hechos trata de ver cómo lo justifica cómo lo explica cómo la culpa es de la víctima las cosas de las últimas 48 horas son espeluznantes por suerte queda todo registrado para después podamos volver a ver quién fue el que dijo que en realidad era ella que le pegaba a él bueno vamos a ver todo no lo hay que olvidarlo porque es el momento ahora de tomar posición frente a hechos ya no a circunstancias a pareceres a simpatías a filias a fobias ahora hay que tomar posición en base a lo que hay en la justicia seguro todo lo demás se puede discutir cuando eso se llegue se verá de la misma forma de que es culpable o que es inocente esto recién está empezando insisto por la misma certeza con que te digo que hay que ser me parece terminante tampoco hay que prejuzgar eso sí me parece que se verá cuando es cuando llegue el momento de qué delitos se los acusa cuáles son las condenas y si le corresponde no ir a la cárcel clarísimo Claudio te mando un gran abrazo gracias por este aporte otro Guillermo chau chau adiós hasta luego bueno Claudio un aporte más a ayudarnos a pensar todo lo que puede llegar a venir muy importante la reflexión que acaba de dejar reflexiones que van dejando personas conocidas con una identidad muy consolidada como para poder opinar por ejemplo Mirta Legrán si Mirta Legrán este fin de semana habló en su programa y pudiendo hacer referencia al encierro del COVID ella solamente hizo referencia a cuál es la situación de Alberto Fernández en lo personal por Fabiola Yañas un triángulo te diría un triángulo y bueno y la decisión de consultar por supuesto la voz de Fernández nos parecía pese a que esto se discutió mira eso es muy discutido Mirta en el periodismo cuando hay una resolución judicial que es terminante bueno es un documento es noticia en sí misma no hace falta chequearla porque es un documento no porque aparte sabés que la tenés vos y si se van seguiditas se te va a llamar pero viste la verdad es que evaluamos muchas cosas después estaba lo impresionante ahora lo vemos la foto pero hay una denuncia la semana pasada no había una denuncia entonces yo no iba a pasar por arriba de la señora Ayani de esto no se vuelve bueno Mirta que con tres cuatro palabras te deja un título para todos los portales de esto a ver me parece que te tengo que consultar a vos de esto no se vuelve en la política argentina se ha vuelto de muchas cosas de esto no se vuelve es muy difícil la verdad que es muy difícil además hay una condena social y además me parece que tantas pruebas tantos dichos tantos tantos herredos digamos yo también coincido en que es difícil volver de esto y te agrego un dato mucho menos a punto cero claro cuando los propios vos escuchas a Mayra a Mayra Mendoza cuando los propios también te están criticando evidentemente vas quedando muy solo porque uno puede decir bueno si tiene el partido atrás que se yo hacen la vista gorda como a veces se hace pero cuando lo de tu equipo los que supuestamente son de la misma bandera política hoy también te están dando vuelta y te están dando en las redes guille a ver o en las declaraciones vamos a suponer que realmente tienen pruebas contundentes para decir que lo que está diciendo Fabiola es inverosímil vamos a suponer que esto es así digo me parece que acá lo que más duele es su lugar político que lo ha perdido porque para la sociedad y para aquellos miembros que tienen alguna familiar que se ha perdido en la pandemia que no han podido ver etcétera porque la verdad es que cuando uno se pone a hablar de la pandemia es algo que hasta quisimos olvidar porque tenés que hacer memoria para recordar porque fue un momento muy traumático para la Argentina digo me parece que hay como una ratificación de que esta persona no es agradable para nosotros porque nadie si bien te puede sorprender nadie dudó que esto era posible así es en realidad es verdad que es muy difícil por ejemplo muchas veces hay mamás que hacen denuncias falsas a sus papás a los maridos a los cónyuges respecto de ciertas situaciones de abuso sobre los hijos digamos a veces hay digamos en la justicia situaciones de ese tipo que son tremendas de eso si se puede volver también con una mancha lo que digo es porque queda como sembrada la duda se somete a los chicos a experiencias o a investigaciones a cámara gesel pero en este caso me parece que digamos ha adquirido tal magnitud tanta trascendencia que ahora no queda más que investigar y me parece que hay demasiadas pruebas hay muchos elementos que coinciden en realidad con el perfil de un agresor y con el perfil de una persona maltratada licenciada usted decía algo muy importante porque cuando nosotros mencionábamos lo que va a salir publicado en el cohete a la luna respecto de la socióloga Dora Barrancos quien dice estoy en condiciones de afirmar fehacientemente que Alberto Fernández nunca le pegó a Fabiola Yáñez agrega que ella arrastra una compleja situación psíquica a lo que se unió su adicción alcohólica ¿no será al revés que la adicción al alcohol si es que existe o existió vino porque a veces las peleas y el maltrato conllevan a eso? Hay que ser muy cuidadoso con esto de digamos sería como denostar forma parte de relectivizar y además forma parte de esta calumnia de esta denigración de esta cosa de rebajar a una persona en realidad si efectivamente ella se abocó a tomar quizás habría que pensar qué cosas la llevaron la llevaron a eso por supuesto porque situaciones de angustia en general el motor siempre es la angustia siempre es el sufrimiento en el supuesto caso que esto sea así ¿sabe por qué? le digo porque la socióloga agrega lo trágico es que ahora está obligado a las dolorosas pruebas de la enfermedad a que va a tener que demostrar que era alcohólica la verdad es que me parece que es como una denigración absolutamente ahora el pegar y el ser adicto porque cuando hablamos de pegar yo siempre pienso en los niños que no pueden verbalizar y terminan pegando como una reacción que es algo que no se puede decir lo mismo que una adicción el pegar y ser adicto tienen una correlación la correlación estaría más en que el que el que toma por ejemplo a veces pierde los estribos el alcohol puede ser irritante puede ser depresor o puede ser también estimulante digamos es como que depende de cómo le pega a la persona cómo le pegue en el sentido claro digamos no en el sentido metafórico ¿no? de cómo le afecte a la persona el que no es agresivo aunque sea adicto no pega no necesariamente claro pero el que es agresivo con el alcohol es una combinación explosiva es una combinación explosiva a ver las imágenes que también recorrieron todos los canales tuvieron que ver con el encuentro o uno de los encuentros entre Alberto Fernández y Tamara Petinato Homero Petinato su hermano salió a defender le dice había que agarrárselas con este viejo bueno y utilizó una palabra más que con mi hermana que es una civil y muchos se preguntaron bueno ¿y qué de la vida de Tamara Petinato? bueno Tamara Petinato tuvo que retirarse de su lugar de trabajo porque estaba según sus palabras destruida de hecho tengo información de que Alberto Fernández le escribió después de esto sí le escribió y ella le recriminó que este video existiera porque siente que está arruinada y este fin de semana como lo habíamos anticipado el viernes se fue al sur está en este momento en Comodoro Rivada esta es una foto que fue publicada imagino que está tratando de recomponerse claro a ver Dafne Ledesma es periodista de Radio Comodoro Rivada de Chubut Dafne el gusto de saludarte ¿cómo estás? buen día buen día Guillermo buen día a todo tu equipo un gusto también igualmente Dafne ¿qué tenés para contarnos respecto de la visita de Tamara Petinato allí al sur? bueno Tamara está de novia Tamara está de novia con José Glinsky un diputado nacional de hecho ella viene continuamente a Comodoro a Ratilli y ayer hicieron vida de novios Guillermo estuvieron juntos comieron estuvieron en una confitería en la zona del mar con vista al mar un lugar muy público por lo tanto de esconderse nada de esconderse absolutamente nada después estuvieron en un lugar que ayer estaba habilitado para todo público que era el predio ferial donde se estaba llevando a cabo la expo turismo donde estuvieron recorriendo abrazados como novios como cualquier pareja estuvieron también en un supermercado o sea en ningún momento Tamara se escondió o sea que haya venido al sur eso es algo que lo hace constantemente porque tiene una relación ya hace bastante tiempo con este diputado por lo tanto no era una figura extraña para la gente a mí a muchos puestos algunas le sacaron fotos la reacción de la gente cuando la ve porque vemos una foto como tomada como si ella estuviera escondida digo vos estás diciendo que ella fue de vacaciones que fue a descansar la reacción de la gente fue saludarla ignorarla ¿cómo ves eso? es que ella estaba abrazada con su pareja la gente por ahí comentaba miraba sacaba fotos hoy por hoy todos tenemos un celular a mano así que y tomó mucha relevancia nacional esto de Tamara ¿no? claro pero se la vio como cualquier mujer estaría con su novio recorriendo como acá no pasa absolutamente nada de lo más normal bueno dicen que vino a dejar el cumpleaños de él la doctora Emidana que ese psicóloga nos está ayudando a pensar un poquito las reacciones de los involucrados nos decía no tiene por qué esconderse ¿cuál debería ser su comportamiento? yo pienso que un poco fue víctima también de la situación porque esto de ser filmada de que este video trascienda si bien es verdad que ella participó y estuvo en la Casa Rosada insisto era el presidente en el despacho presidencial sí pero es el presidente que la convoca entonces además ella era una mujer libre digamos no estaba ni en pareja además es adulta y puede hacer realmente salvo el tema de la pandemia que bueno es cuestionable pero el resto digamos una mujer puede decidir qué hacer con su vida porque no está perjudicando a nadie por eso no tiene por qué esconderse y en este momento de hecho está en pareja está en una relación digamos que ella valora muchas veces la escuché incluso en radio hablando de su vínculo muy comprometida con él y con creo que él tiene hijos también con lo cual digamos hay una actitud digamos donde el mostrarse me parece que es parte de también decir a mí no me pasa nada Alberto Fernández está recluido digamos porque hay una condena social y ella pasea por Chubut que no tiene por qué estar escondida parece que es importante es que obvio acá las principales críticas van hacia un expresidente que en el contexto de la pandemia beboteaba con otra persona vamos a decir o pudo haberlo hecho con otras personas porque se dice también que claro pero es verdad lo que usted dice doctora licenciada en ese sentido ver a un presidente que en vez de tener las riendas del país está tres horas cuatro horas cinco horas cual si fueran dos adolescentes en un lugar que es público en el despacho exactamente en la casa de gobierno en el despacho presidencial con un país con gente que se a ver que quebraba su negocio que el IFE no le alcanzaba que no sabía qué hacer con un año y medio los chicos encerrados la actitud de un presidente eso es lo que lo que cae mal frente a quien bueno en este caso esta Mara Petinato pudo haber sido otra persona pero usted dice ella puede hacer su vida porque acá no se la está culpando de nada a lo mejor mucha gente digamos más pacata digamos entre comillas puede condenarla pero la verdad es que es una persona adulta que puede elegir estar con quien ella desee estar y a ver me parece que no es para para sería como condenarla no está en el mismo nivel en absoluto no, no, no para nada o sea para nada ella tiene la libertad de poder en este momento circular lamentablemente le afectó en su imagen inevitablemente inevitablemente le afectó en su trabajo está necesitando recomponerse de esto si se puede volver pensando en la frase de esto no se vuelve o sea de lo que dijo Mirna respecto de de Fernando Fernández de que eso no se vuelve usted está de acuerdo de esto si se vuelve pudiendo elaborar un poco todo lo que pasó pudiendo entenderlo también digamos desde la juventud desde el lancia de experiencias digamos de vida desde lo que puede ser por ahí una aventura con el presidente lo que fuera no importa pero me parece que se entiende de un modo completamente diferente lo que pasa que creo que también siempre decimos que el poder es como el sol es atractivo pero cuando te acercas mucho te quema digo me da la sensación de que no es una cuestión de moralina por la cual la gente le cae a Tamara Petinato sino que tiene que ver con la pérdida de seres queridos y las limitaciones de los lo de la pandemia no conecta en seguido con eso con el padre que no podía visitar a su hija no absolutamente esto es en pandemia no en pandemia absolutamente sí por supuesto por supuesto también es verdad que una citación del presidente de la nación es una tentación grande digamos es además cómo decir que no cómo rechazarlo digamos a veces la filmó él la filmó él no es que está esto en un video de ella claro a ver Tana porque quiero preguntar a Dafne los medios los portales comodoro ¿qué importancia le dieron a esto? y salió en todos los portales porque es una noticia nacional de hecho claro como te digo Guillermo Tamara viene viene asiguamente pasea con su novio pero en esta oportunidad frente a esto que pasó con el expresidente Fernández todo esto que ustedes están hablando la indignación hay mucha gente hater también por lo tanto en las redes sociales había cosas muy duras pero ella estuvo acá contenida con su pareja haciendo vida de novia esa es la realidad así como como lo expresa la psicóloga que tenés allí es así esta no se escondió en ningún momento no no es esa la sensación si vos te querés esconder no vas a ir a un lugar público como el predio serial no vas a ir a Radatili a un lugar donde la gente constantemente está paseando y va a tomar algo a esa confitería muy transitada o sea es evidente que ella quiso demostrar que yo no tengo nada que esconder yo no cometí ningún delito claro arriesgó a alguien acercar un micrófono tomarle algún tipo de declaración no hubo declaraciones de ningún tipo no no hubo declaraciones ¿continúa allí Dafne? ¿o ya se fue? no tengo esa noticia esa información para darte la Guillermo la verdad es que no sé sé que anduvo por Comodoro y por Radatili donde vive su pareja pero nada más que eso seguro seguro bueno Dafne muchas gracias por este contacto un placer que estés muy bien adiós hasta luego a ver ahora retratación del tiempo empiezan a aparecer imágenes perlitas de vuelta esto no tiene que ver con Tamara no estamos cayendo Tamara pero inevitablemente empezamos a concatenar ciertos hechos que llaman la atención y esto tiene que ver con un stream que hacía su hermano Homero Petinato que se lo iba a defender la semana pasada y Tamara y un objeto muy particular Guillermo a ver cositas que tenía en casa porque bueno era te caes de culo no está tan de moda está medio pasiva sí medio vintage Alberto con Sevi dos cositas que uno tenía en casa toma no querés tener más el albertito no creo que nadie lo quiere igual no está tan de moda está barato en el mercado podemos decir que es el chivo rosa para mí fue la época 20-20 que duró 2-3 meses de Proser y después bueno nadie lo quiere dice nadie lo quiere fue Proser 2-3 meses y ahora nadie lo quiere fue como una conclusión un poco llana pero bastante fuerte sin saber lo que iba a venir después en realidad con el diario del lunes también es un mensaje que está mandando Tamara cuando nosotros vemos el video que se filtra del teléfono que tenía Francisquito ella dice vine a cortar de un vínculo que no le era sencillo claramente terminar de tener porque cuando vos estás terminando una relación lo último que se te ocurre es agarrar un teléfono y filmar a alguien claro es un momento de tristeza o de alivio o de lo que sea es infinita la cantidad de sentimientos que uno puede tener en ese momento entonces la sensación que tenemos con este video es que Tamara también estaba dando un mensaje estaba respondiendo ahora doctora ¿qué significa el hecho de que un adulto un presidente de 65 años esté grabando a sus visitas femeninas? esto sí sin duda que es una característica me parece complicada por no darle un complicada sí por no darle y es un poco diríamos hay una cierta como perversión en esto de digamos como un cierto luego exhibicionismo porque hay una fantasía de utilización ¿para qué se graba? claro digamos uno graba para algo uno graba para conservar una imagen para conservar una escena digamos ¿para qué necesitaba grabar esa escena? en realidad así como grabó esto grabó un montón de otras cosas y además a ver esto mismo que en algún momento para él constituía un juego porque se sentía totalmente impune absolutamente impune después fue justamente lo que lo condenó hoy se le vino totalmente encima claro a ver es de poco a ver si uno lo piensa es de poco hombre esto perdón digamos estar con una mujer estar en una situación de intimidad es un abuso de poder tal cual es una asimetría asimetría absoluta y además digamos más en la Casa Rosada donde él es la figura de la Casa Rosada y ella es una invitada a la Casa Rosada y amende la diferencia de edad la diferencia de estatus la diferencia digamos de posiciones ¿no? ella es una periodista y él es el presidente de la nación bueno esa diferencia social hizo que Fabiola no pudiera denunciar también por supuesto porque iba a denunciar y decía ¿cómo voy a denunciar pensaba cualquier subalterno? ¿cómo voy a denunciar a alguien que es la persona más poderosa del país? absolutamente por eso entonces estaba como muy por eso esta cosa de medio en broma vine a cortar digamos como este tono un poco de bueno digamos de borrachera de que quizás estaba de verdad digamos un poco en esa situación o quizás lo usó para vehiculizar este quiero cortar hasta acá llegamos y no y no jorobemos más ¿no? Angie ¿qué pasó con Florencia Peña? Florencia Peña Guilla habló hoy en Urbana Play vamos a recordar un momento que Florencia Peña tuvo que responder a varias acusaciones que se le hacía cuando se dieron a conocer la lista de las personas que ingresaban a la Quinta de Olivos Florencia Peña era una de ellas que había dicho que fue a arreglar algo personal y se empezó a decir este fin de semana que iba a aparecer un video que le implicaba junto con Alberto Fernández esto fue lo que dijo Florencia Peña y de repente me encuentro con esta especie de mierda de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo digo soy TT en Twitter ¿por qué? por aquella visita no hay nada nuevo no es que algo pasó y con la mentira porque quiero decirlo de esta manera con la atroz mentira de que está por salir un video mío no hay ningún video mío que esté por salir el que se compró los pochoclo cómáselo tranquilo mirando los Juegos Olímpicos tres horas de Juegos Olímpicos el cierre de los Juegos Olímpicos pues no hay ni video ni foto no hay nada yo fui a una reunión y lo que quiero decir es intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo haciéndole un pete en el ascensor yo no fui a la Casa Rosada chicos yo fui a la Quinta de Olivos y yo no estaba morocha en esa época si la van a hacer estaba rubia a ver doctora cuando dijo me tiran a mi un balde de mierda usted dijo asintió que reflexión le merece esto que ahora tengan que salir a aclarar cosas que no pasaron claro pero ahora cualquier persona que haya pasado por la Casa de Gobierno digamos va a estar como salpicada es pasible no cualquier mujer que haya tomado posiciones políticas digamos todo porque nadie le cae a Ginés González García por haber ido nadie le cae a ningún hombre que de la lista quizás no era funcionario digo se le cae a mujeres y si tienen una postura política bien marcada como la que tuvo Florencia Peña peor si me parece que es un adicional pero en realidad es claro si es el haber estado en Casa Rosada y después de lo que se conoció de Tamara Petinato bueno es como que todas las mujeres que estuvieron ahí fueron a hacer algo y hicieron algo porque me parece que esto es donde hay que ser cuidadosos donde hay que ser respetuosos donde hay que tener cierto cuidado y marcar ciertos límites pero además hace falta más lo pregunto seguro lo que pasa hay una parte que alimenta al morbo y hay otra que es la que nosotros tenemos que seguir que es que va a decir Fabiola que va a declarar que va a responder tiene pruebas realmente para contrarrestar no salir del foco que aquí hay una mujer que dice haber sido golpeada desde el año 2016 ya antes de que Alberto Fernández accediera a la primera magistratura y a partir de eso todo lo demás puede ser relleno coyuntural que sirve para la parte perdón de lo morboso pero poniéndolo en un contexto muy particular porque muchos dicen sí, pará, está bien pero estábamos en pandemia Alberto no levantaba el dedito todo es posible también de ser criticado ¿te puedo sumar una cosita? sí recién le preguntaba a la doctora ¿a qué se refiere Alberto Fernández cuando habla de enfermedad? se estaría refiriendo a la bipolaridad ¿ah, sí? sí o sea tratar de a ver para eso vos tenés que tener una historia clínica que va hacia entiendo yo doctora hacia atrás y que refrende que efectivamente es una persona bipolar perdón lo que no justifica pero así fuera una paliza perdón ¿estamos de acuerdo? así fuera así fuera bipolar primero que la bipolaridad se trata claro digamos digamos se trata y se y se logra un equilibrio encontrar una medicación adecuada absolutamente la medicación probablemente las personas bipolares es una medicación que deben tomar de por vida porque digamos lo que necesitan es como encontrar el equilibrio que digamos está a veces como para el lado de la manía a veces para el lado de la depresión equilibrio que uno indudablemente tiene que tener cuando uno va a hacer un tratamiento de fertilidad porque imagino que tenés todos los análisis en mano y esos recaudos se toman no sé no necesariamente digamos yo no sé si lo psiquiátrico a ese nivel se toma en cuenta en un tratamiento de fertilidad digamos yo no tengo conocimiento de que en ningún tratamiento de fertilidad se plantee cuál es la estructura psíquica de la persona que está yendo a solicitarlo a ver licenciada me permite porque tengo un último momento son las 11 y 12 recién estábamos en Morón una casa donde hay entre 30 y 40 perros adentro está Selmira Polacos Selmira Guillermo estamos con Alexa con la dueña de estos casi no sé cuántos perros son son como 10 más de 10 no son no se veían más la última vez que vino Sonosis vino el año pasado correcto le mostraron y todo vino por denuncias que hicieron los vecinos o porque vos lo llamaste no 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 vino porque yo le dije que para castrar y arreglamos para castrarlos a todos juntos vos llamaste a Sonosis en Morón si igual yo conozco una chica de ahí conoces una chica de Sonosis ella me dijo vamos a castrarlos todos juntos y ya está muy bien y en ese momento eran 15 perros y ahora dicen que son el doble no son el doble puede que se parezca por los ladridos pero no son los dobles no son más de 10 selmira pero puede mostrarlo podemos pasar lo puede mostrar digo porque lo que se ve allí son ventanas tapadas con papeles como que hay también basura ¿vos crees que los perros están en condiciones? sí ¿están en condiciones higiénicas y alimentarias? bien sí ¿podemos ver? ¿vos nos podés mostrar cómo están? no entrar a casa no se puede ¿por qué no se puede? te van a morder perros agresivos cuidan la casa como cualquier animal bueno pero no es la función de los perros cuidar el hogar vos ¿te parece que estas son condiciones? ¿por qué está la ventana tapada? tenía vidrio pero se me rompió por eso quiero poner una madera para cerrar ahí tenerlo mejor cuando vino el año pasado te dijeron que los perros estaban en condiciones sí me dijo que estaban ¿dónde hacen sus necesidades? ¿cómo se alimentan? ¿dónde hacen sus necesidades? porque también los vecinos lo que dicen es que no te ven sacar la basura van al fondo pero yo después los saco a la madrugada ¿sacás la basura de madrugada? sí más a la noche solo pasean una vez al día ¿vos vivís con alguien? con mi mamá ¿los sacás a pasear? no porque no necesitan salir ¿cómo que no? ¿en qué? ¿cuál es la dimensión del patio? son 10 metros y no es patio es fondo tienen tierra y tienen todas las cosas sí lo hemos visto a través de videos el video de todos los perros puede parecer más chico por los árboles que me dejaron tirados ahí que son muy pesados ¿necesitas que vengan por ejemplo a la municipalidad a sacar los árboles? ¿qué necesitas? no pero eso lo puedo sacar yo a algunos árboles o correr pero Selmira entonces ¿por qué se quejan los vecinos? si la cosa estuviese bien ¿por qué se quejan los vecinos? los vecinos se quejan sí los vecinos se están quejando del olor que yo lo siento también desde que estoy parada en la vereda sentís un olor muy fuerte eso ¿necesitas que alguien te ayude a venir a limpiar o por qué? ¿de dónde viene el olor? puede ser del pish pero yo le tiro lavandina pero se siente el olor hasta la vereda eso quiere decir pero eso puede indicar también de que no están las condiciones para que vivan tantos animales ¿dónde duermen? en mi cama conmigo 10 perros en el cuarto 10 perros duermen con vos sí pero yo tengo una cama grande muy bien entramos todos juntos ¿te gustan mucho los animales? sí ¿de dónde salen? digamos ves un perro en la calle y lo adoptás ¿cómo es el proceso? ¿cómo llegaste a tener tantos perros? nacieron vuelvo a repetir un macho y una hembra nacieron y yo me los quedaba porque me encariñaba y se hicieron más hasta que vino ¿qué les da de comer? no es que voy y agarro un perro de la calle y me lo traigo ¿qué les das de comer? comen a veces balanceado no siempre porque bueno no es muy bueno pollo carne y todas esas cosas muy bien ¿y qué crees? ¿cuál es el problema con los vecinos? que están todos acá no estén donde nadie los llama como es normal yo por ejemplo sí pero más allá del barrio yo vengo caminando y también me llama la atención esta imagen un perro desesperado por salir ¿vos qué pensás de esto? pero estaba así desde antes que llegues vos es como si fuera una reja viste que el perro cuando está en la reja mira claro mira pero no está desesperado por irse no pero no se quiere ir ¿verdad ir conmigo? no se quiere ¿no puede sacar uno? vos crees que esta imagen es un perro saludable sí está bien no podemos ver a ningún otro porque este es el único que intenta salir no sabemos en qué condiciones están los perros que están adentro que eso es lo que denuncian los vecinos están todos bien lo que pasa es que tendría que ponerle una correa para sacártela ¿y no querés ponerle una correa? no escuchamos a una mujer gritando adentro no quiere mi mamá porque sabe que estoy acá no quiere mi mamá está en buen estado de salud va tiene diabetes pero toma sus medicamentos sus cosas yo me ocupo de ella no necesita atención médica porque los vecinos hace años que dicen que no la ven salir sí sale sale a sus revisiones a sus revisiones médicas mira ¿cuál es el objetivo de tener tantos perros? más o menos que fue a la revisión y ahora no sé porque bueno la revisaron y ahora no está porque le están dando por whatsapp los remedios me pregunta Guillermo ¿cuál es el objetivo de tener tantos perros cuando quizás con dos o tres perros tienen más espacio más libertad digo por el estado en que se los ve no, pero ellos están bien vuelvo a repetir nacieron me los quedé y por eso se hicieron un poco más Alexa si yo te digo que tengo un campo gigante donde poder tener a estos perros aunque sea algunos que puedan comer que puedan jugar en el patio y que no estén aquí adentro como se los está escuchando que se están peleando que están desesperados por salir ¿vos estarías dispuesta a entregarlos y que vos los puedas visitar? yo te voy a morir ¿cómo? se van a dejar morir porque viven por mí yo te digo que vos los podés ir a visitar pero vos no sabés cómo son no no estás dispuesta a entregarlos no no porque son mi vida son míos yo los tengo ella sale a trabajar ¿qué edad tiene? vos salís a trabajar ¿cuál es tu rutina diaria? porque hay que mantener también a tontos animales los puedo mantener vienen me traen alimento las cosas ¿quién le lleva? ¿vos a qué te dedicas? yo cuido a mi mamá vuelvo a repetir ¿cómo? la cuido a mi mamá ¿pero alguna actividad laboral tiene? ¿cómo se sustentan ambas? tiene su jubilación sus cosas muy bien entonces de la jubilación y vos te dedicas a cuidar a tu mamá y con eso compras los alimentos y te quedas aquí con los perros mira te quiere preguntar Guillermo Andino ¿te podrías poner el auricular? sí te comparto mi retorno Guillermo ya te está escuchando hola ¿cómo estás? ¿me recordás tu nombre? ¿Alexa? Alexa Alexa perdón que te pregunte no pero yo ¿cuántos años tenés? se te ve muy joven yo 27 27 años ¿tenés alguna actividad laboral o solo te dedicas a cuidar a tu mamá? ese es tu trabajo cuidar a tu mamá cuido a mi mamá solamente haces eso sí y me ocupo de los perros ¿y qué remuneración reciben por mes? ¿qué plata reciben? y en tal caso ¿de dónde? ¿tu mamá es jubilada? ¿jubilada por incapacidad? ¿por enfermedad? es jubilada, sí sí y te puedo preguntar ¿cuánto cobra? ¿cobra la mínima ella? sí la mínima creo ¿sabés por qué? te pregunto Alexa con todo respeto sí porque somos dos nada más el alimento balanceado una bolsa hoy te cuesta 40, 50 mil pesos una jubilación mínima no llega a 300 mil vos decís que tienen 10 perros en la filmación pero me traen el alimento no necesito comprar ¿quién te lo lleva? el otro me lo traen a mí ¿pero quién te lo lleva? Alexa mi novio ¿tu novio compra el alimento y te lo lleva cada cuánto tiempo? sí sí ¿sabés por qué? porque hay un vecino que vive al lado tuyo se llama Brian que dice que está cansado que hasta te denunció porque dice que algunos perros cuando mueren se los comen que usted nada que ver bueno yo te digo lo que dice un vecino que está cansado que a la madrugada ladren todos juntos que es invivible que no puede haber convivencia con ustedes por los olores nauseabundos y que están generando problemas en el lugar ¿qué le respondés? pero no es como dice ¿cómo es la realidad? porque nosotros pudimos ver un poco y te repito se ven más de 10 perros a algunos se les notan las cotillas que están desesperados cuando alguien le da la comida está acá el vecino también ¿eh? ¿está ahí Brian? está acá el vecino ¿podemos acceder a un diálogo entre vecinos? estamos acá los tres vamos a intentar si un diálogo vení vení dale hagamos algo civilizado parece que podemos mejorar esta situación Brian vive aquí en conjunto sí el Brian es Brian el que tiene que preguntarle a Alexa ¿qué le podemos responder? sí Brian se va de vacaciones y los deja muriéndose de calor a las dos perras que tiene acá la idea no es no, no, no no es una discusión Brian ¿qué tenés para decirle? vos dices que tenés perros al sol que los abandonás también sí, bueno mirá yo sí como trabajo me voy y me fui de vacaciones el año pasado y viene los deja encerradas ahí muriéndose de calor cuando hacía un re calor y tu señora y vos la dejan quedándose de frío afuera a la piru bueno mirá tengo de verdad que desconozco lo que dice porque tengo dos animales sí tengo la libreta de la vacuna de los animales están castradas los adoptamos también en refugio no los agarramos en la calle y lo tenemos en buenas condiciones porque duermen adentro en un sillón duermen en coma están afuera sale la saco a pasear le junto el excremento cuando vienen cuando la saco a pasear le junto el excremento ella no sé qué podrá decir de mi perro pero bueno en fin el caso yo no vengo a atacarte ni decirte ni buscarte problema porque yo intenté hablar con vos nunca pudimos armar un diálogo vos sabés que yo corto corto el pasto y lo limpio y lo hago sin pedirte nada nunca le pediste nunca le pediste para hablar yo le he pedido para hablar lo único que me dijiste que querías cortar el pasto después no me dijiste más nada después bueno más allá de los animales el olor y las condiciones en las que vivís no es humano ni para vos ni para los animales ni para nosotros que somos vecinos que yo no puedo abrir la ventana de mi casa no sé si vos tenés olfato o no pero yo no puedo abrir la ventana de mi casa la gente que está presente te puede decir que hay olor quizás vos no te das cuenta porque convivís con los animales y uno se acostumbra quizás al olor pero para mí el olor y las ratas que salen del paredón y no te lo digo yo solo lo dice el vecino de acá al lado me lo dice el vecino de acá que no puede usar el patio quizás vos no te das cuenta pero nosotros lo que queremos es ayudarte quizás vos no te das cuenta que necesitas ayuda vos o tu mamá si necesitás que alguien te ayude nosotros te podemos ayudar o tanto el municipio las autoridades tanto una ayuda médica una ayuda económica si no tenés agua vas a buscar la casa al vecino quizás entre todos se pueden poner una bomba de agua y vos poder contar con tu agua y poder mantener tu higiene los perritos necesitan que cuando hagan sus necesidades se las limpie ¿qué opinás de lo que te está diciendo Brian? que tengo todas las cosas le limpio le hago las cosas yo me ocupo de ellos vos te ocupás de los perros pero es como te decía yo desde la vereda siento el olor imagínate un vecino que convive al lado los ruidos escuchar a 10 perros ladrando a la noche es inhumano no podés dormir sí yo te pido que nosotros no queremos yo no quiero llegar ni a una discusión porque obviamente vamos a ser vecinos todo el tiempo que estemos acá pero sí que quizás que puedas en este momento aprovechar la ayuda de que quizás vos no te das cuenta que necesitas ayuda o quizás tu mamá no se da cuenta que necesita ayuda pero quizás que podemos ayudarte a mejorar a limpiar traer un boquete y entre todo sacar un poco la basura limpiar y capaz yéndose ese olor hay buena voluntad de los vecinos si los perros están en las condiciones que tienen que vivir acepta Alexa nosotros también adoptamos perros lo aceptaría esto Alexa ni como vecino tengo por qué Alexa aceptaría lo que te está ofreciendo Brian yo lo puedo hacer sola no es el problema eso yo pero claro ahora me vas a preguntarle algo a Alexa hola Alexa ¿cómo estás? pueden dar testimonio que esto viene hace 14 15 ¿quieren preguntar algo Alexa? Alexa quería preguntarte porque recién dijiste una frase que es muy linda dijiste los perros son mi vida sin embargo no podemos ingresar a tu casa no tenés vidrios te dedicás a cuidar a tu mamá ¿cómo es tu vida? porque vemos a los perros en un patio bastante reducido para mi gusto por la cantidad con basura en el piso no salen a pasear digo me parece que eso habla un poco también de cómo es tu vida ¿nos podés contar un poco tu día a día tu vida social más allá de tu novio que ya lo mencionaste? y como dije cuido a mi mamá estoy con ella claro pero a lo mejor vos no necesitas salir pero si entendés que los perros y más si son tu vida tienen una necesidad de hacer una actividad física salir a tomar aire a pasear ¿no crees Alexa que alguien te tiene que ayudar a vos? vos ayudas a tu mamá pero no crees que hay alguien y los vecinos creo que están dispuestos a ayudarte ¿no aceptás esa ayuda? yo estoy bien claro y los perros no sé pero vos ayudas a los perros ayudas a tu mamá ¿quién te ayuda a vos? con la limpieza con tu mamá con la casa no es fácil yo puedo hacer pero parecería que no pero sí pero porque se siente y se ve los vecinos lo ven se sienten el olor hasta en la vereda sí ¿de qué manera te podemos ayudar? que estoy bien vuelvo a repetir no reconoce Selmira estamos hablando de un patio de... sí no a ver son 10 metros cuadrados para 10 perros es un metro por perro vos podrías vivir dentro de un metro es que no solamente eso tienen también acá ellos van corren vienen hacen pero necesitan salir también a la calle están desesperados para salir no se asustan si los saco a la calle sí Guillermo no te decía está bien respetando a Alexa quizá el día de mañana pueda recapacitar le agradecemos el testimonio digo da la sensación que para poder solucionar un problema lo primero que hay que hacer es reconocer que el problema existe si no reconozco que el problema existe todo lo que podamos preguntarle y toda la buena voluntad en su afán que tienen los vecinos de poder ayudarla no va a prosperar gracias Selmira cualquier cosa volvemos me gustaría licenciada Emidana que me haga un cierre ¿no? un cierre psicóloga de la psicología de las personas cuando hablan y dicen no está todo bien y uno ve que no está bien pero justamente la conciencia de enfermedad es de las personas más sanas tener conciencia claro de que uno no está bien sí es ya un síntoma de salud claro la persona que de verdad no está bien no puede reconocer ni aceptar que necesita ayuda y que no está bien por eso no la pide por eso siente que puede todo y en realidad es claramente observable que no puede nada digamos que esta no es una vida digamos los perros son mi vida en realidad una vida es algo más que los perros los perros son parte de una vida pero no son su vida y además bueno digamos si los perros son su vida en qué condiciones está su vida en qué nivel de deterioro está su vida porque esto es un observable es un observable para todos pero no para ella misma ni para la madre donde establece una relación simbiótica con esta mamá y donde están en esa lamentable burbuja digamos ¿no? y es difícil salir de ella seguro bueno mientras tanto son las 11.28 la vida nos sigue pasando también por el bolsillo esto no hay que olvidarlo porque a partir de hoy aumentan los colectivos Lucio sí así es estaba repasando los números Guille el tramo más corto pero que no hace casi nadie 0 a 3 kilómetros que son 30 cuadras 300 con 71 pesos uno de los tramos que más se hace 3 a 6 kilómetros 413 pesos y 6 a 12 445 esto es con sube nominalizada esto es bueno como le dice ahí la pantalla sube registrada ¿se acuerdan que cuando el gobierno insistió con que nominalice la sube con que la pongas a tu nombre? bueno por supuesto que está muy bien eso sube nominalizada si no tenés la sube registrada el viaje de 3 a 6 kilómetros te sale 657 dos cuestiones actualidad y futuro la actualidad hoy cualquier trabajador que vive en el conurbano porque digo es una cosa pero si tomamos el de más o menos 6 millones de personas que todos los días o por lo menos el de la viernes viajan del conurbano hacia capital para trabajar hoy para cualquier trabajador como toman promedio 2,5 3 transportes mínimo gastan mil pesos de ida mil pesos de vuelta mínimo es lo que es lo que están gastando y el otro tema no es una amenaza es una medida que ha sido anunciada desde el mes próximo la nación la nación no subsidia más los colectivos que son exclusivos de capital que son 31 líneas con lo cual estiman que el pasaje del boleto costaría 1400 pesos un número que como ustedes saben a todas luces es bastante difícil de pagar para la mayoría de los trabajadores más con los sueldos que hay la plata para esos subsidios son aproximadamente 6.500 millones de pesos por mes es plata para cualquier presupuesto la ciudad de Buenos Aires es relativamente rica en comparación con el resto del país tendría que ver si lo puede afrontar por ahora no hay declaraciones oficiales de la ciudad de qué va a hacer con esto pero es eso vos pagas el boleto de colectivo hoy 413 pesos de 3 a 6 kilómetros y el mes que viene lo pagarías 1400 excepto que la ciudad los si 1400 si claro multiplicado por lo que hicieron ponerle 20 días 21 días que viajes si no laburas los sábados el problema es el problema es el salario claro sí lo que pasa que bueno en este tipo de esquemas económicos estamos acostumbrados que aumentamos todo y el salario lo dejamos para el final y nos quieren convencer de que está bien que aumente todo está bien que las cosas se paguen lo que valen ahora no ocurre lo mismo con el salario entonces estamos siempre en la misma dinámica económica que ya la hemos probado en reiteradas ocasiones que siempre ha terminado mal pero bueno necesitamos a ver vamos a escuchar a la gente que es lo que dice que está con Leo Godoy en Constitución ¿cómo te va Leo? buen día ¿cómo estás Guille? buenos días bueno Constitución un lugar donde de esas casi 6 millones de personas que entran a la ciudad bueno muchas de ellas pasan acá por Constitución y obviamente hay preocupación y a veces hasta cierta resignación te diría pero bueno el miedo principal pasa porque bueno lo que podría pasar el mes que viene que podría aumentar estamos hablando de 400 que pasa a valer ahora es decir aumenta 100 pesos entre 120 también entre 100 o 120 pesos pero bueno podría aumentar mil el mes que viene vamos a hablar con la gente hola ¿cómo estás? buen día bueno prefieren que no hola buen día ¿cómo te va? buen día bueno ¿cuánto cargas de sube por semana? y muchísima plata ahora es un desastre lo que se nos fue dentro de poco nos conviene quedarnos en casa porque entre la comida y viaje pedimos un plan social y nos quedamos en casa pide así así no se puede el costo del pasaje digamos lo que gastás en sube es mucho en tu presupuesto por supuesto en el de todos porque esto es viajar en colectivo no es que viajamos en un auto todo confortable es una vergüenza y te hago una última pregunta bueno se habla de que podría quitarse el subsidio el mes que viene y podría pasar a valer más de mil pesos ¿qué significaría? nos quedamos en casa nos quedamos en casa y vendo algo no sé es una vergüenza la verdad que lo tomamos en chiste pero no se puede creer gracias bien bueno hola buen día ¿cómo estás? hola buen día hola chicos buen día ¿cómo están? bueno a ver ¿cuánto influye en tu costo de vida el aumento del pasaje? y bastante bastante porque tenemos que contar con más plata para poder pagar el viático el viático que en lo que es el trabajo no te lo pagan claro no te pagan el viático o sea que todo costo va por costo tuyo claro sí, sí todo ¿cuánto cargas por sube por semana? y más o menos tres mil pesos tres mil pesos ¿y te alcanza? y no a veces llego con el presta sí sí, sí bueno, muchas gracias dale, hasta luego bueno lo que nos va contando la gente de Guille esto, ¿no? que va aumentando el costo de lo que significa la economía hola, ¿cómo están chicos? bueno sí Leo, Lucio le pregunto dame un segundito dale, sí ¿cómo estás? el costo de económico digamos de el valor del pasaje ¿cuánto influye en tu economía? por ahora no mucho porque no viajo tanto no viajás tanto pero bueno por el año que viene que ya viaje a la facultad y sí va a ser un tema se va a incrementar claro, ahí se va a anotar ¿cuánto cargas de sube por semana? y dos mil tres mil pesos bueno, con eso llegás ¿cuántos viajes te duran? no mucho no, no, no es en la semana no, no son, qué serán mil y se usa mil mil y pico por día pasa que yo rara vez vengo a la capital uso más en provincia pero sí más de mil pesos por día se usa gracias no, de nada sí, te escucho, Lucio Leo, fijate el apunte de la vida cotidiana la primera de las entrevistadas que decía pago el colectivo y la comida es muy cara digo hoy tenés muchos trabajadores que como el colectivo aumentado aunque menos de lo que decían que iba a aumentar o no comen el trabajo o se lleva el tupper con la comida hecha digo, hoy comer afuera del trabajo es prácticamente un lujo si vos tomás en cuenta los cinco mil seis mil pesos que sale un plato más o menos leo, estás hablando por día de ponerle acá en la zona de constitución tres empanadas y una gaseosa estás hablando por lo menos tres mil pesos setecientos pesos cada empanada y nada y es barato una gaseosa chica la más chica y leo el menú más económico claro y sencillo, ¿no? y es barato y es comida chatarra digo, dos porciones de pizza de oferta con un vaso nacional te pueden salir tres lucas cuatro lucas entonces, digo porque hasta cinco claro a veces uno piensa en la macro y el gobierno dice no, si sacamos el subsidio de los colectivos de capital federal nos ahorramos seis mil quinientos millones de pesos por mes seis mil quinientos millones de pesos por mes la verdad para el gobierno nacional no es plata o sea, no es una plata significativa pero para la vida del laburante digo, en lugar de pagar el boleto de colectivo cuatrocientos y pico de pesos pagarlo a mil cuatrocientos le rompe la economía le rompe el bolsillo y lo deja inclusive bueno, hoy un café sale dos lucas sí, como hoy y más también claro esos lugares más es como que ir a trabajar te pagás con estos nuevos con los salarios retrasados y con estos nuevos valores de colectivo te pagás el transporte y cualquier otra cosa parece un lujo bueno, estaría bueno por ahí si le preguntás a la gente cómo es su economía ahora lo vamos a hacer un ratito Lucio Leo porque tengo un invitado pero es verdad hay cuestiones de la cotidianeidad que tuvieron que ver con la Argentina ahora vuelvo lo leito que hemos dejado de lado y también hay que pensar esto cuando vos subsidiaste 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 en vez de utilizar ese dinero para producir te encontrás con que el boleto termina costando un 20% de lo que debería costar y hoy tenés que empatar o sea todo tiene que ver con un porqué con una historia de por qué llegamos a esto te digo las dos bibliotecas Guille la biblioteca a favor de los subsidios dice es salario indirecto es verdad es salario indirecto y la biblioteca en contra dice bueno nada es gratis esa plata a algún lado sale es verdad esa plata a algún lado sale sale del cobro de impuestos lo que pasa que digo si la promesa era que bajábamos los subsidios bajaban los impuestos los impuestos subieron el impuesto del país subió al 7,5 al 17,5 por ejemplo con lo cual digo a veces se hacen postulados que nunca terminan de corroborarse la realidad pero bueno es la dinámica económica en la que estamos hoy la vida es más cara es más engorrosa tenemos menos calidad de vida y se consume menos después no sé si tenemos tiempo si no lo hacemos mañana se conoció un dato que el consumo de frutas y verduras bajó 40% frutas y verduras frutas y verduras no estamos hablando de chocolates de alta gama no digo estamos hablando de no estamos hablando de consumo de sushi pulpo por ejemplo frutas y verduras 40% mañana vamos a hacer un móvil recorriendo los precios podemos hacer un mercado central y podemos ir a un lugar en donde te venden acá en el barrio en donde en todos lados en todos lados está caro pero bueno hacemos un punto ahora siendo las 11 de 38 le damos la bienvenida a Ariel Champaniel CEO de Rimax Premium gracias ¿cómo estás? Ariel ¿cómo te va? muy bien gracias por la espera también porque estamos hablando de esto ¿no? vos sos emprendedor sos líder y formador de emprendedores y la pregunta es digo para mucha gente que puede encontrar una oportunidad ¿cómo invertir en el sector inmobiliario en esto que estamos hablando en tiempos de crisis y qué significa emprender en estos tiempos en la Argentina? en un mercado inmobiliario que para nuestros abuelos para nuestros padres ha sido sacralizado siempre ¿no? sí, sí, sí bueno yo tuve la posibilidad de emprender afuera inicialmente en el mercado inmobiliario me inicié en Estados Unidos en el 2001 volví a vivir a Argentina en el 2006 y ahí es donde empecé a emprender acá no conociendo nada ¿no? y bueno obviamente es un digamos emprender en Argentina es una montaña rusa hay momentos que estás arriba hay momentos que estás abajo hay momentos que el país te ayuda hay momentos que el país no te ayuda a nada pero creo que uno como emprendedor tiene que tener esa fortaleza y esa habilidad de poder surfear esas olas y que no depender tanto de lo externo porque vienen entiendo Ariel los miedos ¿a vos qué qué te inspiró a tu empresa a emprender y qué te enfrentaste porque los primeros días semanas digo por ahí no tienen los resultados que uno quiere obtener no, no a ver yo creo que ningún emprendimiento nace siendo exitoso yo emprendo desde muy chico con un montón al principio un montón de miedos un montón de sensaciones de escasez de pensar que no lo vas a poder lograr de no dormir a la noche yo me fui a vivir a Estados Unidos y realmente no tenía un centavo o sea me fui hasta con plata prestada hay que ser valiente para eso inconsciente quizás pero bueno realmente me formé de muy abajo y eso también después me permitió poder tratar de ayudar a otros porque uno por ahí cuando tuvo esa posibilidad yo lo que trato justamente de formar emprendedores a ver hablemos de eso porque yo sé que nadie tiene la fórmula ni de la felicidad ni del éxito pero por lo menos hay alguna clave para empezar para que un emprendimiento digamos uno piense que va a funcionar en Argentina en este país tan difícil a ver lo primero es un propósito es decir para qué quiero hacer esto hacer algo que te guste es muy difícil que te vaya bien haciendo algo que no te gusta para empezar pero además es algo que ya existía digo vos trajiste algo novedoso a algo que ya existía sí cuál es el aparte totalmente opuesto totalmente pero digo trajiste algo que ya existía no es que trajiste pólvora pero lo hiciste funcionar de diferente manera cuál fue el secreto de eso a ver el mercado inmobiliario antes que nosotros vengamos a la Argentina estaba orientado en que el dueño de la inmobiliaria era como el rey y los vendedores eran medio súbicos y tenía su apellido por lo general y no existían nosotros cambiamos el mercado inmobiliario donde el agente inmobiliario que era el viejo vendedor tiene muchísimo más protagonismo y tiene muchísimas más posibilidades de crecer de hecho se cambió hasta la forma en la que comisionan se cambió todo me consta porque he operado con RIMAX o sea mi cliente principal es la persona que trabaja conmigo mi cliente secundario es la persona que compra y vende entonces eso ya es totalmente diferente pero en ese momento creo que el tener una administración financiera es decir contar con ciertos ahorros porque si vas a emprender vos sabés que en los primeros meses o quizás el primer año o los primeros años no vas a tener ingresos entonces vos no podés generar un emprendimiento si necesitas plata el otro día pero eso busco un empleo ahora lo que dijiste no es menor el dueño de la empresa o de la inmobiliaria era el que se quedaba con todo y hay un diferencial ya en el nombre de tu empresa porque por lo general las inmobiliarias tienen el nombre y el apellido del dueño claro totalmente a ver en mi caso por ahí los carteles figuran mi nombre porque soy el corredor inmobiliario claro aparte de ser el dueño de la empresa digamos pero pero sí a ver nosotros estamos orientados a que la gente que emprende con nosotros pueda desarrollar su negocio y pueda crecer en el viejo paradigma era yo soy el dueño de la inmobiliaria y me tengo que llevar casi todo y a vos te dejo una partecita muy chiquitita eso obligó a que aquellos que trabajan de esa manera si no cambiaban su forma de trabajar la gente buena se pasa del otro lado claro y cuál es tu propósito detrás del emprendimiento que está de moda y afortunadamente porque esto ayuda a pensar a la gente en que hay otras cosas y cómo esperás que tu negocio pueda impactar positivamente en la sociedad mira lo primero cuando yo era chico te decían buscate un empleo y buscate algo seguro tenés la vaquita que todos los días todos los meses te va a dar buscate un empleo éramos más conservadores hoy es emprender en el mundo no solamente en Argentina entonces digo yo lo que busco es generar la mayor cantidad de emprendedores que pueda que puedan crecer ilimitadamente no hay un techo realmente pero no es para todos tampoco porque no todo el mundo a ver la gente por ahí ve el éxito pero no ve el camino no ve el proceso digo nada es mágico para llegar a donde llegué me sacrifiqué un montón me esforcé un montón me privé de cosas que otras personas no se privaron digamos pospuse digamos gratificaciones viste que la gratificación inmediata no es buena para el emprendedor entonces digo dejé un montón de cosas para después hoy quizás las disfruto pero después de un montón yo emprendo desde que tengo realmente 12, 13 años tengo 47 o sea digo no es que nací en un cuna de oro y mi papá me dijo toma acá tenés un millón y emprendé me dieron un montón de cosas y por suerte no eso por eso no me hice servido no ahora Ariel decíamos Argentina es un país difícil porque va de chubasco en chubasco de crisis en crisis que le decís al que te está viendo al que le despertás la fe la esperanza digo che yo voy a seguir el camino de Ariel pero hay que sobrevivir las crisis en Argentina ¿no? mira tenés que estar muy preparado interiormente yo me preparé a través del coaching a través de la lectura a través de rodearme de gente la que aprendí un montón de un montón de equivocaciones porque me vivo equivocando pero trato de capitalizarlo pero digo armate un programa a mediano o largo plazo sabiendo que estás en un país en el que igual te pueden cambiar las condiciones todos los días pero si vos estás bien interiormente vos tenés fortaleza y tu plan no depende tanto nosotros hemos soportado desde la crisis del campo hasta los cepos lo que se les ocurra las crisis de afuera las hipotecas sin embargo tenemos una empresa que desde el 2006 que yo empecé a hoy no hemos parado de crecer entonces digo a mí yo no viví bien ni por Cristina ni por Bacri ni por Alberto ni por Milley sino porque por vos mismo Ariel por último definime o definir a la gente qué es RIMAX Premium empresa de la cual vos sos el CEO RIMAX Premium es una empresa que se fundó para generar nuevos emprendedores para tratar de cambiarle realmente la vida a un montón de personas y principalmente para tratar de mostrar a la sociedad que una operación inmobiliaria puede ser una buena experiencia y no necesariamente tengas un dolor de cabeza la gente cuando se muda está en el momento más estresante de su vida entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle tranquilidad y confianza y esta empresa realmente y es una de las cosas que más orgullo me da ha crecido a través de la recomendación nosotros hoy 80% de las operaciones que hacemos son con clientes repetidos y esa también es un gran diferencial porque antes era cuando me acuerdo que yo me decía vendele y no lo veas nunca más tal cual y hoy el paradigma es que nosotros necesitamos que la gente nos vuelva a elegir porque eso nos va a asegurar justamente no sufrir tanto esas crisis te decía sin conocerte a mí me ha pasado y la atención ha sido de excelencia así que bueno me alegro me alegro que sigan creciendo Ariel y gracias por haber estado aquí en las noticias bueno son las 11 y 45 tenemos que hacer el último corte no se vayan 11 y 53 en toda la República Argentina 10 grados 7 sigue haciendo mucho frío acordate que te lo dijimos de entrada hoy hay que estar abrigadito no hay miras de que vuelvan esos mini veranos esas mini primaveras que a veces suelen visitarnos y alegrarnos un poquito más pero por lo menos hay sol bueno 10.7 estamos ahora despejado para la tarde vamos a tener 13 grados con sol despejado y por la noche hay una media lunita 9 grados pero no vamos a superar esto dame el extendido para lo que se viene aquí ya es la discusión de los consorcios a partir de que la caldera a partir de que temperatura la ponés ayer se pelearon todos mis vecinos porque no prendían acá tenés pelea porque para mañana con mínima de 7 pero yendo a una máxima de 18 prendés o no prendés ¿qué te dice el CEO? depende si el encargado es trabajador o no porque el encargado dice yo te lo prendo son todos prendelo a mí me escriben los vecinos porque yo tengo la pantalla del bebé que te dice la temperatura entonces me escriben los vecinos para saber en qué temperatura estamos para ver si estamos pasados o por abajo que tan pobres son tu vecino que ninguno tiene miércoles para que termine con esto miércoles de discusión también porque arrancás con 8 ahí sí prendeme la calefa pero después tenés 19 ahí la apagás claro pero de noche de vuelta tenés que airear el jueves 10, 20 yo no lo prendo y no a la mañana viste un poquito además con lo que está el gag con lo que cuesta terrible y para el viernes también una mínima de 10 una máxima de 18 con el cielo parcialmente nublado nuestro instagram para que te comuniques con nosotros consejos, sugerencias, historias de esas que se viven en los barrios como te acabo de mostrar la de Morón y esta familia que tiene los perros allí hacinados arroba andino y las noticias toda información que pensás que es posible de ser contada que pueda ser una historia que te podamos ayudar ser un nexo entre la necesidad y aquellos que pueden dar una mano contá con nosotros ahí está nuestro instagram seguimos creciendo arroba andino y las noticias ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿cómo estás Facundo? ¿todo bien Guille? ahí me digo estás parecido a Winokur claro es Winokur ahí estás mirá Winokur cuando te saludan tenés que saludar perdón no sabía que estaba ahí está Lucio y Mateo gastándonos porque el huracán nos empató perdón perdón ¿cómo andas Guille? ¿todo bien? bien te está gastando Lucio en emérito hincha de huracán ¿cómo le hacés la mente? como hizo Echeverría se salvaron pero vos pará pará vos querés decir Echeverría se salvaron pero vos pará pará vos querés decir el segundo tiempo se salvaron Facundo y el palo y el palo de Vareiro oh Vareiro que es un jugador para la historia de River Vareiro es un jugador un viejo de huracán entonces no mirá vos Lucio vos sabías que el padre de Winokur era de huracán con lo cual para mí Winokur ya entra en la categoría de traidor perdón Guille es mi amigo no se amaba no, no, no ¿por qué? claro porque él dice que no, porque es una historia familiar larga que después te la cuento pero no nos vayamos de tema pero es como un segundo equipo pensás pensás que a ver la gente fue a una fiesta de un 3 a 0 contra el puntero del campeonato que había que tener el respeto y vos fuiste te pregunto vos fuiste sí, claro Guille ¿y cómo saliste de la cancha? abonado ¿cómo? ¿cómo saliste? esperanzado de la cancha está complicado bien yo estamos complicados o hacés mímica o me dan a Pastor cambialo de lugar ahí va ¿qué hay? hago el cambiazo si quieres sentate ahí fuiste a la cancha fuiste con Felipe fuiste con Felipe fue una linda noche y histórica y está el Muñe muy bien sí saludó la verdad que me alegra mucho que el Muñeco esté de vuelta pero era previsible era lo que esperábamos todos claro de Michele no, gol a los 3 minutos yo dije a los 3 buena jugada la del gol de River y era el chiquito una de potrero hizo muy bien definió muy bien buen jugador me parece que el defensor de Huracán cree que se va la pelota lo que pasa que para mí la rueda es el arquero te digo Guille más allá la broma está bien armadita Huracán difícil entrarle son prolijos saben a lo que juegan mezquinos como Lucio no, mezquinos no escuchame ¿vos viste la cantidad de situaciones que tuvimos en el segundo tiempo? y Racing Guille ¿cómo salió? Racing sí ¿cómo anduvo Racing? la verdad que fue uno de los peores partidos de la gran rascita pero igual le tengo fe a Costa lo banco a muerte y vamos a levantar contra Guachica ojo que esto me lo apuntó Cata no, no, no con mucha maldad Cata ¿por qué? a ver, fue un mal partido pero creo que Racing va a volver a ser ese Manchester City local que supo este deleitar a a sus aficionados ¿sabés qué dijo Guille? su americano ¿sabés qué dijo Winokur temprano cuando estábamos armando el programa? ¿qué? le preguntó a Cata si la nave espacial estaba en la esquina una una maldad una maldad total está bien ay, mirá como se ríen todos ahí también no, no, entiendo ahora el chiste pero te queda muy bien le queda mejor a Diana ese tipo de ropa a Diana Diana la de B-Invasión extraterrestre no, no yo estoy con Star Wars perdón más tipo princesa leía perdón Cata, ¿no viste Diana? no, yo veo Star Wars no, Diana era podemos buscarle un poquito es un ícone es un ícone nosotros éramos chicos Cata en modo Diana me gustó ese título bueno, está bien yo no la vi entonces no sé a qué se refieren pero eso es verdad que vine en nave espacial pero perdón ¿no viste B-Invasión extraterrestre? que la fuerza está conmigo éramos chicos 1986 me parece cuando todo el mundo estaba viendo B-Invasión extraterrestre yo estaba viendo todos los goles por Canal 9 viendo fútbol perdón vos ya estabas conduciendo un noticiero no sé nació en la panza ya estaba conduciendo un noticiero Lucio, ¿qué comías? pará, ¿86? no Guille no, aquí en el 87 y no conduciendo sino como claro mirá cómo se ve a uno cuando ves chico Lucio, ¿qué comía Diana? ratones o ratas ratas ratones los chicos eran tipo Hansen un poquito de humor en el pase por supuesto en medio de todo lo que nos pasa te libero los liberamos gracias gracias Guille buen programa